Alcohol y menores, un asunto que venimos repitiendo con insistencia en estos últimos meses. Las imágenes que ven y que a lo largo del programa veremos íntegramente corresponden a una cámara oculta donde comprobamos las técnicas que utilizan los menores para conseguir bebidas alcohólicas. Les aseguro que es tremendamente impactante. ¡Aquí estamos! Bienvenidos a todos una semana más, un lunes más. Gracias en primer lugar a todos los que la semana pasada, a todos ustedes, que la semana pasada nos brindaron su confianza y eso sí, su fidelidad. Repitiendo con nosotros día tras día, mañana tras mañana en este espacio que lo que quiere, pues ya saben, es acercarles la actualidad. ¿Qué pasa? La cotidiana, la de andar por casa para que todos la entendamos de Castilla y León. Hoy en el programa tenemos asuntos más que interesantes. Ya les anunciábamos en esas pequeñas imágenes que veíamos, en ese pequeño avance, que hoy vamos a hablar y vamos a ver, además, un vídeo más que interesante, muy impactante, grabado con cámara oculta sobre cómo los jóvenes de Castilla y León, pero yo creo que sería extensivo prácticamente a lo que sucede en toda España, consiguen esas bebidas alcohólicas. A veces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué sucede? ¿qué es lo que está pasando? Si no se puede vender alcohol a menores, es tan fácil conseguirlo. Yo les invito a que permanezcan atentos hasta nuestra mesa de actualidad, donde vamos a ver esas impactantes, se lo aseguro, imágenes. Pero tenemos otros contenidos de la mañana, tenemos otros temas que son, por lo menos, por lo menos, tan interesantes. Echen un vistazo. La famosa película Los cazafantasmas va a tener una versión en la vida real. En este caso ha sido en la nueva mansión de la top model alemana Claudia Schiffer y de su marido, Matthew Baud. Conoceremos la historia. También conoceremos algo más sobre Ángel del Cabo, el nuevo dueño del holding empresarial hasta el viernes, propiedad de la familia Ruiz Mateos. Pendientes de las decisiones que vaya a tomar más de 400 trabajadores de Nueva Rumasa en Castilla y León. Además, si son habituales del programa, los que agradecía yo al inicio su confianza, recordarán que hace justo siete días iniciábamos esta andadura y presentábamos al que yo califique como va a ser un monstruo de la televisión, va a ser un bombazo. Bueno, pues estará hoy de nuevo con nosotros nuestro Manitas en Casa, Alfredo, enseñándonos algunos de esos truquitos. No ven el éxito que ha tenido con nuestros correos electrónicos y con nuestras líneas de comunicación. Tremendo, absoluto. Yo, por si acaso, se lo recuerdo. Tienen abierto nuestro Facebook, no solamente en el tiempo de programa, sino las 24 horas del día para que expongan ahí lo que les apetezca. Incluso que nos envíen sus temas, sus sugerencias, por qué no, también sus fotografías o incluso algún vídeo. Es muy facilito, facebook.com barra a vivir bien. Así de sencillo pueden entablar comunicación directa con nosotros. Bueno, pues estará Alfredo y en nuestro tema de salud hoy nos vamos a ocupar de un asunto que, evidentemente, a muchos de los padres, ustedes que nos están viendo, les ha dado ya cierta tranquilidad, que no es otra cosa que la vuelta al cole. Pero a esos pequeños, sobre todo para los primerizos, para los que inician esa andadura escolar, son tiempos de adaptarse, de cambio. Y ya saben ustedes que lo de los cambios nos cuesta, incluso a todos, también a los más pequeños. Será nuestro apartado en el momento de salud. Pero vamos a tener cocina. Ya saben que tenemos a nuestra compañera Reyes a una especie de dieta. Bueno, ella tiene sus propios objetivos, ha sido mamá, y nosotros estamos apoyándola. Pero claro, es que con temas de cocina como el que tenemos hoy, pues resulta francamente difícil. Hoy le toca el turno enseñarnos a cocinar a Marta Bermejo. Pero claro, le dije unas cosas que es muy complicado. A estas horas, 12 de la mañana, con el gato ya rondándonos por el estómago, ofrecernos un lechacito, que creo que es lo que nos van a cocinar hoy. No sé si es lo más apropiado. Creo que ya nos puede ver por ahí Marta Bermejo. Muy buenos días, bienvenida. Hoy lechacito, ¿verdad? Así es, Miguel. Muy buenos días. Hoy nos hemos venido hasta tierras burgalesas, aquí en Arana de Duero, a la finca Los Rastrojos, porque vamos a cocinar un plato rico, 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 tradicional de aquí de Castilla, que ya nos lo está mostrando nuestro compañero lebrero. Un lechazo tradicional de aquí de Castilla y León, que forma parte de esa IGP, de esa identificación geográfica protegida. Y estamos con David Hicier, del cocinero de los mismos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué características tiene que tener este lechazo para formar parte de esa IGP, que es una carne exquisita? Pues sí, como veis, la presentación del lechazo es muy blanquita, un poquito tonos rosados. Y lo que nos dice que es un lechazo de calidad son las vitolas, que tienen la parte delantera y la parte trasera. También nos marca, por otro lado, siempre en un lateral, la fecha de consumo preferente. Y, bueno, básicamente decir del lechazo, que ha tomado leche, por eso su nombre. Su edad es de unos 25 a 29 días. Y, bueno, viene de tres razas, la ojalada, la churra y la castellana. En este caso este es churro, nos lo marca la parte de atrás. Anda, mire, eso no lo sabía. Y, bueno, con un producto calidad podemos sacar otros platos, aparte del lechazo de Castilla y del lechazo de Aranda, se pueden sacar otros platos que vamos a ver después. Pues, nada, en unos minutos, Miguel, vamos a empezar a preparar este plato tan rico y tan delicioso, con este lechazo de aquí de Castilla y León, así que no os lo perdáis, porque ahí nos vamos a chupar los dedos. ¡No, no, no, no! Vale. ¡Qué vergüenza! ¡Pero quejarme del verdad! Que el Balsa no roba los partidos al Madrid, esto no puede seguir así. ¿Eh? ¡Ay, que los dos son por él! Y esta semana, no solamente hoy, esta semana le va a tocar el turno a la localidad palentina de Carrión de los Condes protagonizar nuestra sección El Vocero, ya saben que nosotros plantamos ese micrófono en cualquier mercado y que ustedes lo tienen ahí para decir absolutamente lo que quieran, para eso es, lo que quieran, con total libertad. Hoy Carrión de los Condes en El Vocero, en unos minutos veremos las primeras entregas, las primeras quejas que nos lanzan los vecinos o los visitantes a ese mercado. Pero ya sin más dilación los vamos a meter de lleno en el tema del día. Esta mañana, bien prontito, ha sido mañana, como no, de reencuentro con los pequeños amigos, pero también de lágrimas, de llantos, porque hoy se volvía al cole aquí en Castilla y León y evidentemente supongo que no habrán sido pocos los pequeños, los chavales, que habrán soltado algún que otro llanto, unas cuantas lagrimitas, por esto de tener que ingresar por primera vez en algunos casos en las aulas y algunos otros por retomar su educación en los colegios. Así que nosotros nos hemos querido ocupar en nuestro primer argumento, en el tema de salud, de este asunto, de la vuelta al cole. Y para ello, contamos en nuestro plato con un especialista, con un pediatra, que nos va a intentar arrojar algo de luz en lo que puede tener de bueno, de malo, de cómo mejorar esto de la vuelta al cole, porque aunque hoy se haya producido el hecho real, el primer momento en que los chavales toman contacto con el colegio, supongo que las consecuencias, si se pueden llamar así, se van a arrastrar durante unos cuantos días. Don Luis Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. Va a ser así, ¿no? Vamos a tener unos cuantos días de adaptación, de cambios, de... vamos a ver cómo están los chavales. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que empezar el curso es una buena noticia. Es decir... Bueno, hay algunos chavales que tendrían que consultarlo con ellos. Siempre es bueno, siempre es bueno. Otra cosa es que a unos les cueste más y a otros les cueste menos. Incluso hay gente que esté hasta deseando. Sí, sí, hay chavales que están encantados, ¿no? Pero vamos a referirnos no a los que están deseando, sino a aquellos que los ven mal, aquellos que empiezan mal. Yo creo que eso, ese cambio tan brusco de una etapa vacacional, veraniega, donde los chiquitos hacen casi casi lo que quieren y sin casi, a una etapa donde les toca un poco someterse a la disciplina escolar y también la familiar, pues a algunos niños les cuesta adaptarse. Y en esa adaptación de donde aparecen, lo que comentaba, de las lágrimas, ¿no? Porque las lágrimas no deja de ser, iba a decir, en una palabra un poco técnica, un pequeño duelo. Sí, algunos son llantos descorraginados. Dejan una vida plácida y se convierte en una vida un poco, íbamos a decir... Bueno, la vida que llevamos todos. Claro, una vida pues un poco sacrificada, disciplinada, pero también es buena y sana. Y eso forma parte, digamos, de la normalización social, ¿no? Y sobre todo de la normalización educativa. ¿Esto de qué depende? ¿De que un niño lo lleve mejor el volver al colegio, incluso hasta el cabo de que se alegre enormemente? Y otro, hasta que... Pues eso depende, yo diría... ¿El carácter propio? Sí, de tres grandes factores. En lo que atañe al niño depende mucho de su carácter, de su temperamento. De una cosa que es muy educativa y se llama la tolerancia a la frustración. Hay que atolerar que algunas cosas no son como nosotros queremos, sino como son. También depende del colegio. Hay colegios que son más amigables. El otro también tiene que ver, ¿no? Sí, claro. Y hay colegios... El colegio encierra, iba a decir, a los amigos. Y a veces hay chiquitos que el recuerdo que tienen en el curso anterior, pues no es bueno. Y entonces eso les recuerda las dificultades que tuvo el curso pasado. Y también depende de la familia. Hay familias que tienen un estilo educativo muy saludable, muy adaptativo, que incluso les preparan desde días antes y les enseñan dónde va a ser el colegio. Y decíamos que a veces el colegio es nuevo para muchos niños. Es la primera vez que van a ese colegio. Entonces, claro, es todo lo que suponga una novedad en la vida, sobre todo de un niño, sobre todo de un niño muy pequeño, sobre todo de un niño un tanto, digamos, sobreprotegido, todo hay que decirlo, pues a veces la rotura de ese puente afectivo de la madre... Es complicado, señor. ...y empezar a... Podemos poner un ejemplo que además es muy gráfico. Imaginemos nosotros, personas adultas, en principio ya hechas y derechas, vamos a suponerlo en la mayoría de los casos, cuando tenemos que integrarnos en un nuevo trabajo. Los primeros días son complicados siempre, pues imagínense a esas edades que todo se magnifica un poquito. Quiero que me acompañe, vamos a hacer una primera visita a un colegio de Castilla y León, nos hemos ido hasta Burgos, allí está nuestra compañera Esther Bermejo, vamos a hacer esa conexión en directo para saber cómo ha ido en un colegio cualquiera, bueno, pues un poco elegido al azar, podríamos haber escogido a cualquier otro, cómo ha ido ese primer día de clase. Si han sido más las alegrías, los abrazos por los reencuentros o los llantos, los sollozos por esos primeros días, por ese cambio y ese abandono de los papás y de los abuelos. Esther Bermejo, cuéntanos, ¿cómo ha ido ese primer día de clase? Miguel, pues imagínate si es duro para nosotros volver de vacaciones y volver al trabajo, mucho más para los niños pequeños que vuelven después de dos meses de vacaciones en la playa, en la piscina y de repente a las aulas. El viernes fue la primera toma de contacto, pero hoy realmente es cuando han vuelto a esas clases, a esas aulas, a estos patios de colegio y estamos en la Salle, en Burgos, con su jefe de estudio, con Carmelo Gómez. Carmelo, ¿cómo ha sido este primer día real de aulas? Pues bastante tranquilo, como es lunes, pues al principio vienen un poco dormidos, pero bueno, de todos modos, como para estos primeros días de colegio, no hacemos la clase habitual de lengua, matemáticas, inglés, las áreas normales, sino que realizamos lo que llamamos las jornadas de sensibilización, que es un modo de ir haciendo grupo dentro de las clases, que los niños que han cambiado de grupo, pues se conozcan, se relacionen entre ellos y bueno, ir empezando poquito a poco, pues ahora lunes, martes y miércoles. Porque no conviene que sea todo de golpe, ¿no? Las aulas, las clases normales a las que estamos acostumbrados en invierno. No, 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 no es bueno, porque tampoco además el colegio para niños, pues tiene que ser un ámbito agradable, donde pues cosas como el encuentro con sus compañeros, con sus nuevos profesores, el volver a reanudar amistades, etc., de interrumpidas durante el verano, es algo gratificante para ellos y tiene que ser así. Los más pequeñines siguen llegando llorando, cada vez menos, se les adapta en casa, ¿cómo es esta? Pues se nota mucho la diferencia entre los que son los niños que han estado en guardería de los niños que vienen por primera vez, los niños que dejan el ámbito familiar por primera vez. Entonces, siempre en todos los grupos hay dos o tres que estos primeros días lo pasan realmente mal. ¿Cuántos años lleva Carmelo Gómez viendo a los niños en su primer día de clase? Pues son veinti y muchos ya. ¿Y qué diferencia encuentras desde hace años ahora? A ver, se nota, los niños cada día vienen más estimulados por la situación social y cómo son las familias hoy día, pero sí que se notan cosas, pues como que, bueno, las familias cada vez son menores, hay muchos hijos únicos, los padres suelen ser cada vez más mayores, por tanto tienden a sobreproteger más de la cuenta a veces, entonces todo eso combinado, pues crea un perfil un poco distinto. ¿Y las carteras cada vez con más libros? No, 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 no. Yo creo que es un tópico, creo que es un tópico. Bueno, pero vamos a ver que están conmigo también los protagonistas de hoy, los niños, para ver qué opinan ellos, porque sabemos lo que opinan los profesionales, lo que opinan los profesores, pero vosotros, ¿qué opináis? ¿Cómo os está la vuelta al cole? Yo creo que ha sido tranquila y agradable. ¿Tú estabas deseando venir o todavía querías unos días más de vacaciones? No, me da un poco pereza, pero ya tenía ganas de venir y venir a los amigos. Bueno, esto es lo que opina Nicolás, pero vamos a ver, Miriam. Pues a mí me parece que la vuelta al cole ha sido muy divertida, porque han cambiado los profesores y vuelves a ver a tus amigas. ¿Carla? Conoces a gente nueva y cambias de tutores, profesores y me ha parecido bien, porque así estás con más gente. David, ¿te has visto a muchos pequeñines llorando? Pues he oído a algunos, pero bueno, no mucho. ¿Y recuerdas cómo fue tu primer día de clase? Pues no. Hace ya años, ¿eh? ¿No ahora? Pues recuerdo que entré con ganas, pero luego empecé a llorar y lo pasé algo mal. ¿Pero por qué llorabas? Pues porque no tenía ganas de ir al cole, nunca había ido y no sabía cómo era. ¿Y ahora te gusta? Pues me encanta, sí, porque aprendemos muchas cosas y es bueno aprender. ¿Cómo es eso de ver a los amigos después de dos meses? Pues es como verles y decir, guau, cuánto habéis cambiado, qué habéis hecho en el verano, de sentirse muy contentos y alegres y de muchas ganas de jugar y que llegue el patio para jugar, la hora del recreo. Pues mira, Miguel, ya tenemos todas las opiniones, así que nos vemos en unos minutos. En unos minutitos nos vemos. Gracias, Esther, por esa conexión. En directo desde Burgos hoy, en el primer día de cole, de estos chavales que desde luego, al menos estos cuatro protagonistas no se lo han tomado nada mal. Es cierto que ya tiene una cierta experiencia. Lo de pasarlo mal los primeros días del colegio va más, como parece ser que es el tópico, con los más pequeños y a medida que vamos avanzando la edad es menor. Claro, claro. Los más pequeños, ese proceso que llamamos desvinculación, no olvidemos que el crecimiento de un niño, la educación de un niño, digamos, es un camino hacia la independencia. Entonces, esa independencia da pasos y uno de ellos es, digamos, el abandono, entre comillas, del nido, ¿no? De dejar el hogar, dejar el nido, si queréis, ¿no? Entonces, pues, entonces, entrar en un ambiente nuevo que el niño no conoce, como es una guardería o como es el colegio, en sus primeros pasos, pues se produce un fenómeno psicológico que se llama desvinculación, que es dejar un poco la mamá y empezar unas nuevas relaciones con los nuevos amigos que son, para un niño, están llenas de incertidumbres, están llenas de sorpresas, ¿no? Y entonces, esa adaptación lo hacen tanto mejor, como decía el profesor, cuanto más entrenamiento tienen. Y la guardería, para eso, es estupenda, porque ya tienen, los que empiezan en el colegio con un ensayo previo, que es la guardería, ya han hecho ese proceso de desvinculación. Lo traen un poquito más aprendido y es menos trágico, con lo cual es menos trágico, menos lágrimas, no. A pesar de que parezca todo tan sencillo, yo sé que surgen, y a ustedes incluso pueden surgir multitud de preguntas en torno a la vuelta al cole, a nivel de salud, a nivel psicológica de los pequeños y también de las familias. ¿Qué puedo hacer yo para mejorarlo? ¿Cómo se puede? Bueno, pues todo eso lo vamos a tratar de responder a continuación. Ya saben que tenemos abiertos nuestros canales de comunicación, que nos pueden enviar un correo electrónico en la duración del programa a avivirbien.rtvcil.es o una llamada de teléfono a ese número, 900 846 007. Les hemos preparado este primer informe sobre lo que supone la vuelta al cole y enseguida empezamos a dar respuesta a esas preguntas que nosotros tenemos que pueden surgir, pero seguro que ustedes pueden añadir alguna otra más. En Segovia hemos visto uno de los desfiles. En Palencia, el horario en pizarra digital. En León, el reencuentro. Y en Ávila, los últimos retoques. El inicio del curso es en todas partes exactamente igual. A la pregunta de cómo han ido al colegio, los niños dan la respuesta correcta. Bien, 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 también bien. Algunos dan la científica. En un autobús. Desde luego, el primer día todos tienen la mejor disposición. Yo creo que muy contentos. A ver, decirle cómo venís. Muy contentos. Vienen contentos porque es el reencuentro con sus amigos y porque el colegio es su segunda casa. De hecho, en la primera los van a echar de menos, pero lo justo. Las niñas vienen encantadas y los pares más. Bien, porque es una manera de tenerles, ya no con los abuelos, ni estar dependiendo de nadie mientras tú trabajas, el que ellos estén en el colegio. En Palencia hemos visto el primer recreo. En Segovia, los últimos mimos. En León, que la mochila pesa. Y en Ávila, que hay que tener paciencia. Quedan muchos meses por delante. El curso acaba de empezar. Madre mía, veíamos ahí un jovencito, un niño con una mochila que no la quiero yo para mí para venir a trabajar. Luego hablaremos del tema de las mochilas. Que a pesar de que el jefe de estudios del colegio de Burgos, donde hemos estado, el colegio de la Salle, nos haya dicho que no, que lo de las mochilas y el mayor peso no es así. Bueno, los datos dicen la realidad. La realidad es la que hemos visto. Dicen otras cosas. Luis Rodríguez, Pediratra. Cuéntenos, ¿cuáles son los principales problemas que podemos ver en la vuelta al cole? Que puede generar en algunos chavales. Y yo no sé si se puede segmentar por edades, pues incluso los que van a la guardería por primera vez, los que ya se incorporan con dos o tres años se va a la guardería, ¿no? Seis años... Y a partir de meses se puede... Madre mía. Se escolariza en España a partir de los tres años obligatoriamente. Hoy en día es tremendo. Pero la guardería empieza desde... Depende de las necesidades de las familias, pero a veces niños con muy pocos meses... Hoy, esta mañana, he visto yo un niño con cuatro meses en la consulta que ya había empezado la guardería. Pero eso depende ya de cada familia. De la situación familiar y del pormechal. Pero vamos a tratar de segmentarlo. ¿Qué problemas son los que pueden encontrarse? ¿Lo que pueden darse? ¿Qué pueden darse en la vuelta al cole? Sí, cuando tratamos este tema nos referimos, sobre todo, a los más pequeños, que son los que más les cuesta hacer ese proceso de desvinculación que hablábamos antes. Pero también sucede en mayores. Y también sucede incluso en universitarios. ¿Y eso sería más grave? ¿Necesitaría más atención seguramente? Esos serían más graves porque es un proceso que ya sucede en personas con más edad y que teóricamente tenían que haber hecho este proceso de desvinculación antes. Pero bueno, es verdad que vamos a hablar de los más pequeñitos, pero que conste que eso puede pasar en todas las edades. Y cuanto mayor es, es más raro, es verdad, a más edad, pero también es más grave. Porque quiere decir que hay un sustrato mental... O que subyace debajo. ...más delicado. Entonces, ¿qué problemas hay? Lo primero es, digamos, la pena, si se me permite la palabra, la pena del niño que tiene cuando empieza un ambiente que no sabe cómo va a ser bien recibido, que no sabe si va a recibir las mismas atenciones que recibía con su madre. Entonces, eso es un proceso psicológico que es muy conocido, que se llama duelo, que es la pérdida de lo querido, la pérdida del ser querido, de los objetos queridos. Y eso es un proceso que se supera más o menos rápidamente si la familia colabora y el colegio también colabora, naturalmente. ¿Y por qué? Porque eso, ¿cómo puede colaborar? Pues dando seguridad, garantizando al niño que el hecho de que empiece una nueva etapa de su vida, que es el inicio del colegio, no pasa nada. Esto cambia, pero aquí también te vas a sentir bien, aquí estás muy cómodo. Claro, entonces es muy importante, digamos, el apoyo familiar. La familia, una vez más, es clave en este y en otros muchos procesos de progreso y de adaptación de la infancia. Entonces, si la familia lo hace bien, eso puede durar. Es más, yo diría, si la familia lo hace bien, ni siquiera los muchachos tienen esa sensación de ir a lo desconocido, esa sensación de duelo. ¿Qué otros problemas puede haber? Problemas de salud, problemas de salud física. Hombre, antes comentamos el tema de las mochilas. Es verdad que las imágenes eran bien claras. Un muchacho con una mochila que era casi más grande que él. Se dice que nunca se debería llevar más del 10% del peso. De tal modo que un muchacho que tenga 20 kilos, pues no puede llevar más de dos kilos. Y sabemos todos que los libros pesan, los libros pesan mucho. Yo no sé por qué tienen que llevar tanto peso, no sé qué necesidades tienen de llevar todos los días, ir y venir con los libros, no sé. Yo hago una reflexión aquí rápida entre nosotros, porque en nuestros tiempos, evidentemente, teníamos menos avances tecnológicos, no existían ordenadores, tablets, ni demás, y yo recuerdo que mis mochilas eran un poquito más escuetas, más pequeñitas. En mi época ni siquiera mochilas, teníamos carteras. Bueno, ya que ha sacado el tema, tenemos elaborado, tenemos preparado un pequeño informe también sobre lo que pesan las mochilas y lo que empiezan a preocupar allí, estamos allí. Lo que empiezan a preocupar también a los pediatras, como nos ha dicho el doctor Rodríguez. Lo vamos a ver y vamos a seguir comentando. Nuevo curso, nuevos libros y también mochilas cargadas que pueden producir dolores de espalda. Para evitarlo, la carga máxima de los alumnos nunca puede superar el 10% de su peso corporal. Hola Adolfo, entonces me dices que pesas 25 kilos. Lo máximo que podrías llevar de peso en la mochila serían dos kilos y medio. Padecer dolencia de la espalda durante la infancia aumenta el riesgo que, al ser adultos, las padezcan de manera crónica. Entre los 13 y los 15 años, más del 50% de los niños y casi el 70% de las niñas ha tenido un episodio de dolor de espalda alguna vez. En ese caso... Hacer reposo en cama no solo es inútil, sino que es contraproducente por cuanto que prolonga el episodio. Los niños han de ser conscientes de estas dolencias y tener en cuenta una serie de recomendaciones. Que el peso repose fundamentalmente sobre la zona lumbar sacra. También sería deseable, para este fin, de que se pudiera abrochar delante de alguna manera. Y los libros, los más gordos, hay que llevarlos en la parte de aquí y los más pequeños, aquí. En cualquier caso, es imprescindible fomentar el ejercicio físico. Y si el dolor dura más de 14 días o se repite periódicamente, es conveniente acudir al médico. Madre mía, me asusta un poco ver esto, ¿no? Es la realidad. Esto es la realidad, es lo que sucede. Sí, es la realidad. Si vamos ahora mismo a un colegio, ahora mismo que estarán en la hora del requero, habrán terminado hace unos instantes, y echamos un vistazo a las mochilas, ¿cuánta gente, cuántos de los pequeños, cumplirán esa norma de aproximadamente llevar no más del 10% del peso? No se me ha ocurrido contarlos, pero yo simplemente veo, a la entrada y a la salida de los colegios, esto. Hay una moda que me gustaría destacar. A los chicos les gusta llevar las mochilas muy caídas, con lo cual el peso, la gravedad, el centro de la gravedad está muy bajo. Y como bien decía el técnico, en la televisión, la mochila tiene que estar bien encajada en la espalda para que sea más fácil el transporte. Por tanto, eso de llevar la mochila muy caída, que a veces está por debajo casi del glúteo, pues no es muy recomendable. Pero en fin, las modas a veces no tienen nada que ver con la salud. La mayoría de las veces, incluso pueden ser bastante agilas. Sí, sí, seguro. Esto, yo no sé si se puede solucionar de alguna manera, dejando libros en casa, dejando libros en el colegio. Yo creo que los colegios y las familias deberían poderse de acuerdo para saber qué tipo de libro tienen que llevar, de tal modo que se aligerara más el peso de las mochilas. Yo creo que es un acuerdo que tienen que llegar las asociaciones de padres y los colegios para que esto se lleve a cabo. Hay un asunto más, con todas las actividades extraescolares que tienen los chavales ahora mismo, hoy en día, pues se agravará también este... Sí, porque además de los libros, llevan más cosas. Habíamos empezado a hablar de problemas de salud. Yo quería preguntarle sobre este asunto. Hay un dato curioso que nos da la estadística pura y es que las consultas de los pediatras en este mes de septiembre, no voy a decir que se colapsen, pero sí incrementan un crecimiento exponencial de visitas por los chavales. ¿Es exclusivamente de salud? ¿Es una cuestión de que nos preocupamos más de otros temas? ¿Es una cuestión de que, como hemos estado de vacaciones, pues a lo mejor el cuidado ha pasado a segundo plano? Yo creo que es todo un poco. Es verdad que cuando la familia se normaliza, entendiendo por normalización, digamos, el horario, digamos, estructurado, de la mañana, la tarde, la noche, el colegio y demás, digamos que los padres echan más, es la mirada más directa sobre el comportamiento de los niños, el peso, la talla, lo que comen, lo que desayunan, cómo juegan, qué tipo de juegos, qué tipo de amigos. Entonces, al observar más, y luego una cosa muy importante, y es que normalmente los niños en vacaciones a veces están fuera del sitio familiar, con lo cual las consultas son menos. No se puede producir, lo generalmente. Y luego, además, que es que, es un hecho constatado, que en vacaciones debe ser el bienestar psíquico lo que nos da también mejor bienestar de salud. Se consulta menos, pero porque los chavales están también menos en grado. La felicidad dicen que, no sé si cura, pero al menos impide que enferme. Seguro, la felicidad como que cura, la felicidad cura y todo. Hagamos una pequeña lista, los habituales de estas épocas del año eran las gripes, los catarros, los piojos. Yo creo que las gripes empezarán más tarde, los catarros empezarán más tarde, un poco, digamos, eso está muy relacionado con lo que llamamos la bioclimatología, biometeorología. Dinos alguna sugerencia, como los papás, las mamás, incluso los abuelos, cómo podemos cuidar un poco para, cuidar un poco la salud de los pequeños, para que este año, pues, sufran lo menos posible. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta estos primeros días de colegio? Lo más importante es que el ambiente del niño sea un ambiente saludable y entendido por saludable es un ambiente de bienestar fundamentalmente psíquico, donde los niños, cuando se encuentran bien, todo va, digamos, sobre ruedas. Después del ambiente psíquico, un ambiente donde los chavales se encuentren a gusto, vigilar lo que podemos llamar más lo físico, un niño que tenga unos horarios de comida saludables, un niño que coma, lo que todos entendemos por saludable y no vamos a repetirlo aquí, que es muy conocido, que tenga un horario muy estricto relacionado con dormir. Es muy importante, ¿no? El sueño es muy importante, es una de las cosas que damos poca importancia, pero tiene mucha importancia. El sueño es el descanso más reparador que tenemos los seres vivos, los seres humanos. Y, por tanto, hay que atender al sueño, que el sueño sea, digamos, bueno en calidad y en cantidad. Se ha dicho que un niño en la etapa escolar no debería dormir, debería dormir entre ocho y diez horas y que los ritmos del sueño sean respetados. Entonces, yo creo que la sociedad nuestra es una sociedad que duerme poco y duerme mal. Y eso lo estamos transmitiendo también a los niños. También a los pequeños. Dos preguntitas ya breves, pero yo creo que no, quiero que no se me, se nos queden en el tintero. Un asunto, ya que estábamos hablando de salud, en nuestra época era muy común, yo la mía recuerdo aquellas ampollitas que nos daban con complejos vitamínicos, sobre todo en estas primeras épocas del año. ¿Es conveniente? ¿Es adecuado suministrar estas vitaminas o estos complementos alimenticios a los pequeños? Y está, todo el mundo sabe ya que las vitaminas están en la alimentación y el mejor modo de dar vitaminas es garantizar que el niño coma bien. Y cuando digo comer bien quiere decir que, digamos, comer lo que todo el mundo entendemos por comer, leche, cereales, fruta y verdura todos los días. Algunos días de la semana legumbres, algunos días carne, algunos días pescado, algunos días huevos. Entonces, si un niño come eso distribuido adecuadamente a lo largo del día y a lo largo de la semana, ese muchacho unido a un crecimiento de peso y talla que sea saludable, ese niño, podemos decir, a ciegas que tiene garantizadas todas las vitaminas que necesita. Por tanto, digamos, recurrir a esas ampollas que, como placebo, pueden tener interés incluso en casos excepcionales de sobreesfuerzo, sobre delgaste, pensemos en niños o niños mayores en época de exámenes o en niños que hacen una actividad deportiva intensa, pues en casos excepcionales sí sería bueno un complemento de ese tipo. En casos excepcionales. Y una cuestión muy breve, le voy a pedir brevedad porque ya estamos fuera de tiempo, pero hay una figura que ha aparecido en los últimos años en escena que son los llamados papás abuelos. Los abuelos que, desgraciadamente, por la cuestión laboral de sus padres, tienen que hacer de padres. Y cuando digo padres, no es que se ocupen de solamente ir a buscar o recoger al pequeño, sino que prácticamente el día los pequeños lo hacen con sus abuelos. Retoman esa figura paterna. ¿Qué sugerencias se les puede hacer a estos papás abuelos? Porque yo no sé si están llevando... Cada día vemos más abuelos que vienen con los nietos a la consulta porque los padres están trabajando. Yo diría que los abuelos es, bendito sea Dios, es la mejor institución que sustituye a los padres. Por tanto, yo, incluso la ley ha reconocido derechos de los abuelos respecto a los nietos. Derechos. Por tanto, yo creo que los abuelos están bien que hagan labores de padres cuando los padres están atareados por exigencias sociales o laborales. Pero es verdad que algunos abuelos han perdido el papel de padres o no saben recuperar y lo que hacen es les damos una responsabilidad que ellos mismos consideran excesiva. Y eso, a veces, no lo cuentan. Lo que sucede es que no se atreve a decir un no rotundo a sus hijos. En ocasiones, a nosotros, en la consulta privadamente, si nos lo dicen, si nos lo dicen, se quejan de la excesiva responsabilidad que para ellos supone esta nueva labor. La labor de padres. La labor de padres, ni más ni menos. Pero bueno, yo creo que sin embargo, hay abuelos que aceptan muy bien este papel, les gusta, de alguna manera es, digamos, atender a esta prole. Con un sí o con un no. Para el pequeño es aconsejable esa figura, no aconsejable, habría que retomar la vida que... Bueno, siempre y cuando el abuelo sea el continuador, digamos, de las normas y de las normas de la familia, claro, siempre que sea un continuador, me parece fantástico. Ahora, si los padres dicen una cosa y los abuelos dicen otra, estamos en lo de siempre, en la dicotomía educativa. Bueno, bueno. Muy interesante lo que nos cuenta el doctor Rodríguez. Por cierto, nos decía, es muy pronto para las gripes, este año vamos a tener buen año de gripes, mal año de gripes, sobre todo para los pequeños. Sí, hombre, teniendo en cuenta la alarma que hubo hace dos años por estas fechas, yo diría que ahora mismo desde el punto de vista subjetivo, puedo decir, parece ser que las señales son buenas, ¿no? Pero hay otros problemas sociales más gordos, más importantes que la gripe, que ya vendrán. A buen seguro. Luis Rodríguez, pediría a tu doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, un placer, ya sabe que está a su casa cuando quiera, aquí le brindamos una silla. Muchas gracias a vosotros por permitirme dirigirme a los pacientes. Encantados, además. Hoy hablamos de la vuelta al cole, un asunto que para muchos papás doy fe de ello porque en esta misma tertulia no puedo desvelar los nombres, pero hemos visto casos de los niños vuelven al cole el lunes y algunos papás diciendo bien, bien, por fin voy a poder, no sé si habituarme a su ritmo ya de por sí frenético de vida. Hagan ustedes cuenta de lo que supone también esto para los papás. Nosotros cambiamos de tercio, cambiamos de asunto, tenemos enfrascada en la cocina nuestra compañera Marta Bermejo que hoy nos había prometido que nos iba a enseñar algún plato de lechazo. Está por ahí Marta que nos vamos a poner a cocinar ya, ¿no? A ver, cuéntanos. Pues Miguel, ya estamos aquí preparados casi listos para empezar a cocinar este lechazo que hemos mostrado antes, pero es que antes de cocinar tiene que haber una fase previa, ¿verdad David? Sí, no es la más bonita, pero creo que es la... Es igual de importante. La primera. Y es lo que está haciendo Julián que es un ayudante también de cocina. Es el asador de aquí de los rastrojos. Que es cuartearlo. Eso es. El maestro asador lo que hace es cuartear el lechazo. Nos podemos ayudar de una varilla para que vaya bien recto porque al final... Porque la presentación también es importante. Es lo más importante. La gente que comemos con... Hacemos lo que sería primero la media canal y luego el cuarteado. Una vez que entramos pues sería luego partirlo en cuatro trozos y meterlo directamente en el horno. Perfecto, pues... Pero también sabes que vamos a dejar aquí a Julián trabajando porque antes de meterlo en ese horno que es el plato más tradicional y típico que podemos ver con ese lechazo hay otros platos que van surgiendo porque la innovación en la cocina también es importante, David. Sí, y más cuando estás en tierra de productos muy básicos como el lechazo, el pan, el vino. Si no lo ponemos de otra forma al final la gente se cansa. Nosotros intentamos hacer otro tipo de cocina a partir del lechazo y las chuletas y todos estos platos tradicionales, pero bueno, luego al final pues nos exprimimos un poco los sesos y salen otros platos. Y salen platos tan ricos como estos. Mira, aquí ¿qué tenemos, David? ¿Esto es pasta? Sí, es pasta fresca que hemos hecho con esta máquina. Lo hemos rellenado de carne muy picada de lechazo y lo hemos mezclado con una farsa de setas de cardo que estábamos en temporada. Estábamos en temporada. Vamos a empezar ahora. Claro. A ver si nos vive un poquito más. Pues yo creo que yo por lo menos digo, Miguel, que jamás había escuchado un plato de pasta de lechazo. No sé si tú lo has escuchado. Tampoco, lo de pasta de lechazo es muy bueno. Pues mira, ¿qué has hecho ahora? Si habla y hace cosas. Sí. Inventa todo el tiempo. Esto sería parte final de la elaboración. La elaboración es un plato con una carbonara de lechazo, una elaboración con lechazo y bueno, pues al final se pueden hacer otras cosas con lechazo que es lo primordial, saber que se puede llegar a, con un mismo producto, llegar a otra serie de platos. De platos, como el segundo que estamos viendo, un risotto. Sí, este risotto es, en vez de arroz, lo hemos llamado risotto porque tiene el mismo aspecto, pero está elaborado con trigo blend. Es la misma elaboración, está hecho con trigo, con lo que se siega en nuestros campos y bueno, como tenemos huerto, pues hemos al final horneado en el horno de leña, hemos horneado unas zanahorias, unos trigueros y lo hemos rematado así el plato. También con un aspecto buenísimo. ¿Y esto, un pinchito? Sí, esto es un pincho de lechazo es un falso turrón por el aspecto turrón blando. Ah, sí. Es un falso turrón de lechazo con un crujiente de arroz en vez de poner la típica torta de pan pues bueno, podemos acompañar el plato con otros productos. Al final es muy fácil de comer y estás comiendo también lechazo y de una forma diferente. De otra manera, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Sí, esta es la parte base. A partir de aquí se puede untar o comer en trozo directamente. Claro, como un paté. Eso es, un paté de lechazo. También lo hacemos con el hígado pero no está tan sobreproducido como el del pato. Este es un hígado que acaba de nacer, prácticamente tiene veintitantos días. Claro. Qué rico. Tengo un hambre ya, David. Tenemos un hambre y yo creo que el plato también tiene que tener un hambre. Pues esto es un plato muy básico que es de mollejas de lechazo con un salteado de setas de cardo y piñones, todo productor de la tierra pero que le podemos dar un toque diferente si le añadimos sal de Hawái. Una sal... ¿Sal de Hawái? Sí. Al final tienes que traer productos diferentes a Castilla, si no nos estancamos. Y bueno, como postre... Ah, también tenemos postre de lechazo. Postre de lechazo. También, bueno. Esto sería la... Yo creo que es la innovación absoluta ya. Sería una espuma de leche de oveja churra. Ah, azul. Azul. Le hemos dado un toque diferente y una reducción de vino ribera, como no. Qué bueno. Y nada, lo único que te puedo decir es que pruebes esta espuma. ¿Esto lo pruebo? Voy a probar. Miguel, voy a atreverme. A cuando eras pequeñita. A cuando eras pequeñita. A mí de pequeña no me daban vino, ¿eh? No, pero el sabor de la leche sí que le está permanente. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Va por vosotros, Miguel. Luego te llevo un poco. Es igual que el quesito de toda la vida. Es la idea. De las pequeñitas que te daba tu madre. Es la idea. Y todos los productos están hechos con lechazo o con el alimento, el único alimento que tiene... Fíjate, todos estos platos, cuatro o cinco platos de lechazo puro, pero de una manera pues más innovadora, pero la tradicional también sigue gustándonos mucho, ¿verdad? Creo que es con la que comemos la mayoría de los restaurantes de la zona. Claro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es el... Ver cómo empezamos a meter este plato, ¿verdad? Digamos que la parte fundamental la tenemos que es el asador Julián, el lechazo que ya lo hemos visto antes, que ya está aquí guardado y troceado perfectamente. Lo hemos precalentado con encina. ¿Es importante también el tipo de leña que se utilice? Sí, en esta zona sobre todo utilizamos porque nuestros montes son de encina, utilizamos el rol y la encina, pero sobre todo la encina. Hay en zona, en restaurantes de la zona que pueden astasar con gavilla. O sea, que también eso le da ese toque especial y rico al lechazo. Y los ingredientes para este plato son muy básicos, ¿verdad, David? nosotros asamos de una forma muy básica y muy tradicional. Julián nos va a ir haciendo cómo se hace realmente y bueno, cuartearíamos el lechazo, la parte delantera primero y la trasera después, imagino. y nada, simplemente se le echa después un poquitín de sal y con eso está. No necesita absolutamente nada más. Nada más. Es tan rica esta carne, ¿verdad? Que con eso tenemos este plato tan, tan, tan bueno. Bien de sal, David. Sí, le añadimos la sal que en este momento es como mejor lo va a coger el lechazo. Solo va a coger lo que necesita. Ni aceite, ni nada. Nada, hay gente que echa agua directamente en la cartera, nosotros creemos que no es la mejor forma de asar y lo que hacemos es meter directamente el horno en el horno el lechazo. Tal cual, así de básico y así de sencillo. Sí, tenemos el horno precalentado a unos 180, 200 grados pero como está a tiro abierto y a boca abierta pierde bastante calor. Claro. Entonces tenemos que ir alimentándolo de leña en todo momento. Qué bueno. Una vez que llevamos su tiempo le vamos a ir añadiendo el agua que es donde vamos a obtener la salsa. Lo que se llamaría un desglas en cocina. El desglasar la salsa para obtener más salsa. Claro, y eso también le da un jugo al lechazo cuando mojamos. La carne es tierna de por sí, es muy muy tierna. Es una carne de 28 días no puede ser mucho más. Lo tenemos hora y media. Hora y media aproximadamente. Sí, en la primera vuelta tenemos dos. Claro, tiene varias vueltas. Tiene dos vueltas. Nos vas a explicar. Pero también hay otros platos muy tradicionales que podemos hacer con este lechazo que Julián también nos va a enseñar y que también gusta. Yo creo que casi igual. ¿Cuál es lo que más piden? Pues la parte delantera del lechazo. Lo único que no hemos inventado todavía lechazos con solo delanteros. De momento la trasera también tiene que ser. Y ahora estamos haciendo chuletas. Chuletas de lechazo. Que eso también lo demanda muchísima gente. Muchísimo. Y es un plato también muy tradicional de aquí de Castilla y León. ¿Y esto tiene la misma preparación un poquito de salilla? Eso es. En este caso va a ser a fuego directo con brasa, con la obtención de la brasa de la encina la vamos a poner directamente con una parrilla. Nosotros trabajamos en el restaurante con ascua y aromatizamos de esta forma los platos. Es una cocina muy tradicional. Sí, sí, lo vemos, lo vemos. Bueno, yo creo, yo tengo un hambre ya, Miguel, no sé vosotros, pero a mí se me está haciendo la boca. Tenemos la ascua, las chuletas de palo. Pues un poquito, sí, hasta se vaya a la mañana. Qué calor hace aquí, eh. A ver si terminan, ya sabes. Eso dice Julián, que hay que cambiar un poquito la forma de asar. Madre mía. Y eso nada, vuelta y vuelta. Va a ser una vuelta, en dos vueltas lo tenemos que tener. Cosa más buena, madre mía. Ahí, como veis, tenemos ya el horno en lechazo. Sí, sí, ya va cogiendo. De dos formas diferentes. Lo más importante es tener la materia prima, que sería el lechazo de la IGP. Ajá. Y luego, como no, nuestra encina y el horno bien caliente. Y a la hora y media, porque yo sé que habéis metido ya, ¿verdad, David? Un lechazo previo para que podamos ver cómo son esas partes de cómo se va haciendo ese lechazo. Y después de una hora y media, el aspecto va a ser este que vamos a ver ahora mismo, que Julián nos va a mostrar. Pues sí, ahí tenemos. Ya están empezando a coger tono y color. Tono y color y ya hemos visto que va sacando su propio jugo. Ajá. Ahí todavía no le hemos echado el agua. Ahora lo pondríamos aquí, ese es su propio jugo, le añadiríamos un poquito de agua y haríamos el desglas. Todo eso echa el... Sí. Madre mía, pues sí que echa salsa. O sea, sí que echa mucho jugo de porrido. O sea, por sí solo, ¿no? Le ayudamos a que se deshidrate con la sal. Claro. Va perdiendo los jugos gracias a la sal. Ajá. Esa sería la parte trasera. Ajá. 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 Aquí con el horno más... En verano lo mejor. En invierno se agradecerá un poquito incluso, ¿eh? Sí, es una cocina fría esta, la de los pastrojos, porque es muy grande. Ajá. Y eso, ¿se vuelve a meter otra vez la vista en el horno? Sí, lo meteríamos otra vez al horno y con un poquito de llama, con leña fina, os tendríamos llama directa. Y ya tendríamos casi el plato elaborado, pero yo creo, Miguel... Nos lo vamos a guardar. Que nos lo vamos a guardar para que la gente se quede con esa casi, casi, casi ganas de comerlo, pero todavía le falta un poquito, así que mientras esperamos a que este plato se termine, nada, os dejamos en plato y ahora mismo regresamos, que yo creo que esta vez vamos a comer este lechazo rico de hoy. Gracias, Marta. Vaya, vaya plato que nos proponen hoy. Vaya tela, ¿no? Podríamos decir. En fin, en unos instantes volvemos a ver cómo ha quedado ese lechacito. Don Alfredo, muy buenas. Bienvenido. ¿Cómo estás? Nuevamente. Segundo asalto, Miguel. Segundo asalto. Bueno, les tengo que decir qué éxito, qué triunfo, qué cosa, descríbenos. Hemos recibido, Meis. Bueno, antes de nada, agradecer a todos vosotros y desde casa, nuestros amigos, sobre todo la acogida, porque ha sido impresionante. Muy impresionante. Los mails que hemos recibido de amigos, de amigas. Si no podes ir a tomar café a las cafeterías. Esta mañana, pero bueno, eso es cosa aparte. Yo os lo contaré un poquito más detalladamente. Métase con el que le da mucha vergüenza, cuando sucede eso que alguien le dice te he visto en la tele y tú eres el del papel pintado, le da mucha vergüenza. El del papel pintado y muchas más cosas a partir de la semana que viene. Sí, señor. Venimos con fuerza. ¿Hoy de qué va? Hoy de qué va? La semana pasada de que hemos hablado, pues hemos hablado un poquito de conocer el papel pintado y que vamos a hacer práctica a ver si instala el papel pintado. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo teníamos previsto entre otras cosas, pero es que además nos han llegado correos electrónicos que nos preguntaban sobre ese asunto. ¿Puedo leer dos de ellos nada más? No, leo un poquito. Dos de ellos. Uno nos dice, uno te va a dar mucha vergüenza, pero nos envían esto desde Miranda de Ebro. Buenos días, me llamo Javi de Miranda de Ebro. Ayer vi a un chico que explicaba el papel pintado. Ese chico se llama Alfredo Rodríguez aquí con nosotros. Ah, sí, sí lo sabe. Correo electrónico del programa, ¿no? Correo electrónico, hoy me toca a mí decirlo. Venga, venga, a vivir bien todo seguido arroba rtvcin.es. Facilito, ¿eh? Y también tenemos Facebook. Se ha bajado el programa de Internet, que también se lo puede bajar a través de nuestro Facebook. Este es el primer correo que recibíamos, está enamorado de ti, que lo sepas. Vamos a hacer eso. Televisivamente hablando. Televisivamente hablando. Televisivamente hablando. Bueno, vamos a entenderlo. Soy soltero, ¿eh? Que tampoco... Bueno, pues nada, aprovechamos ya también aquí. Tampoco vamos a descartar nada si tenéis familiares. Oye, aprovechamos para hacer parejas aquí, ¿no? Pues tenemos parejas, eso es. ¿Qué hace falta? Y ya estamos. Pero otro correo que nos ha dado pie también a elaborar el tema de hoy, también muy interesante. Nos lo envían Sandra y Jacobo desde Medina del Campo, en Valladolid, y nos viene a decir algo así como nos gustaría hacer una consulta sobre el papel pintado del que hablasteis en el programa. Mi novia quiere poner papel pintado en la pared de nuestro dormitorio, en la del cabecero, pero tenemos un gotelet muy finito. ¿Qué podemos hacer para poner papel pintado? Hoy le vamos a dar respuesta. Vamos a dar respuesta. Además, cuando tratemos pinturas decorativas también os voy a explicar cómo podemos quitar el goteleto de nuestras paredes. Sí, señor. Sí, que no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible, porque aquí imposible, nada, Miguel. Nada, nada, ya lo verás. Nuestro manita es esta en casa. O sea, yo me pongo así de arreglado nuestras compañeras de vestuario. Vienes estupendo. Mira, mira, te remangas entonces para trabajar. No te remangas, para esto es sencillo, pero no te vas a manchar. Presiona. ¿Con esto, con la valleta? Contra el tablero. Vamos a ver cómo cae la gota. Sí, con energía. Presiona. Ahí está. Esto. Muy rápido, ¿no? Voy a hacerlo bien. Eso es. Eso, ahora mismito os vamos a explicar qué significa esta caída de la gota. Pero esto tiene que ver con empapelar. Por supuesto. Esta es la base de empapelar. Está el Manitas con nosotros. Hoy empapelamos, aunque sea este trocito en el programa. Hasta ahora. ¿De qué te quejas tú? Yo, puh, yo del calor, de los bichos, de qué más. Las moscas cojoneras. Las moscas cojoneras. Y yo me quejo que ya esto de venir al pueblo es muy duro. ¿Por qué no sale de chupiteo? Comer y comer y comer. No, no. Estamos echando culo. Es que... No puede ser. Buenos días, señores y señoras. I go to Santiago de Compostela and I come from Holland. This is my husband. Hola. Hemos venido a... ¿Cómo se llama? A Carrión de los Condes a visitar los monumentos que hay y todo eso y a pasar un día agradable de excursión con la Asociación Cultural de Pinilla Trasmonte. Pues mire, soy una turista más de las que vienen a Carrión de los Condes. Me parece un pueblo maravilloso. Yes. And we have more than 2.000 kilómetros on a bicycle. Es de Bilbao. No, no. Y está todo el día pegándole... Y aquí no. Todo el día. Aquí viene en plan de desintoxicación. Ah, y estoy, sí. Desintoxicación total. Sí, sí, sí. Como la amiga Winnie House. Se queja por eso. Sí. Ik ben John en ik ben on the way naar Santiago de Compostela. Y que venga todo el que quiera que será bien recibido. De la iglesia si es solo lo mejor del mundo. And we are three weeks on the road. So good. Ante las últimas noticias aparecidas en los medios comunico que mi enlace matrimonial con don Alfonso Díez será a primeros de octubre. Cayetana de Alba es la pera y no se le pone nada por delante. Ahí estamos. Siempre me ha gustado, Alfredo, tener un gorrito de centurión de romano. No, no. Esto es un cepillo. Un cepillo de garrastre. Voy a dejar de hacer el tonto porque hoy de lo que se trata es de trabajar. Ya me he remallado un poquito las manos para que no... Te has traído una camisa hoy para empapelar estupenda. Me he traído una camisa pues de colegio, muy de babi, de niño. De la vuelta al colegio, que es el tema de hoy. Que lo suyo, que lo suyo. Empapelamos, venga. Eso es. ¿Por qué has presionado, Miguel? No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque la prioridad a la hora de empapelar es saber cómo es la base donde vamos a empapelar. Vamos a recordar, antes de irnos a publicidad, lo que hemos hecho ha sido, me ha dicho, presiona fuerte para ver cómo desdiza la gota. La gota, en este caso, caía rápida. ¿Eso qué significa? Significa que la pared, la base donde lo vamos a hacer está bien imprimada porque no es excesivamente porosa. A ver, ni por defecto ni por exceso, las paredes o las bases deben ser ni excesivamente porosas ni excesivamente repelentes. Yo te pregunto, como a nosotros es muy difícil estas cosas de saber si baja demasiado rápido o demasiado lento. Hombre, si baja muy lento, sí, llama la atención. Si le damos una imprimación a todo, ¿no vale? Tampoco. No debemos. Si vosotros en vuestra casa tenéis la pared dada ya con pintura plástica, no es necesario. No es necesario porque la imprimación es una capa de alquil, es una gomita. Entonces, lo que va a hacer es que agarre correctamente la cola, pero cuando ya hemos imprimado, hemos pintado previamente con pintura plástica, no va a ser necesario porque la pintura plástica es esto, es plástico. Venga, perfecto. Eso mismo. Déjame un trocito de ese papel, anda. Déjame un trocito de ese papel que le voy a preguntar si a Sandra y a Jacobo les gusta este que hemos elegido nosotros. Es muy bonito. Sí, anda. Y, claro, ¿esto es un papel cómo? Vamos, repasito en 30 segundos. Repaso de la semana pasada dos tipos de papeles. Recordad, papeles normales que eran los papeles gofrados, sencillos, de una sola capa, Miguel, y como es el caso de hoy, que es un papel vinílico. Se caracteriza porque lleva dos capas. Lleva un recubrimiento de vinilo, el vinilo que es plástico, lo que nos va a permitir es que sea lavable. En concreto, este es súper lavable. Lo vamos a poner y luego es más, se puede incluso fregar. Para el cabecero, el dormitorio que nos pedían, cualquier tipo de papel. Estupendo, porque además, como he dicho antes, si el granulado es pequeño, atreveros a ponerlo, pero previamente una imprimación. Como hemos hecho hoy con este tablón, yo no sé si la cámara captará el efecto de que está imprimado previamente. Esos son trabajos, deberes que hemos hecho ya desde casa para poder hacerlo. Rollos de papel, ¿dónde podemos comprarlo? Tiendas de pintura, pinturerías, grandes centros comerciales de decoración y bricolaje, tiendas de decoración. Vale, perfecto. A no ser que veas a un centro comercial, no vais a encontrar el rollo, vais a encontrar el libreto. Por lo tanto, cuando os hagan llegar los rollos de papel, nos vamos a encontrar esto. Medio metro de ancho, un poquito más, 53 centímetros. Recordamos, estaba para cuatro largos, pero un poquito. No me hagas ir muy lejos. Te vas al plato de Cristina Camel. No, 10 metros lineales. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo, a no ser que tengas una casa antigua o que tengas una casa hecha a medida, la mayoría de las viviendas en Castilla y León y en el resto de España tienen desde el techo hasta el suelo dos metros y medio. Por lo tanto, cuatro pliegos de cada rollo. Cuatro pliegos. Pero, ahí estamos, pero si el dibujo, como es este caso, necesita de un case, el case es el rapor, es la palabra técnica, pero bueno, Castilla no suena muy bien en el case. Casamiento, que hay que hacer, un matrimonio, entre una cara, eso es, y la otra. El case va a requerir que la cantidad que tenemos no nos cunda tanto porque vamos a perder cantidad de papel por cada rollo. Eso es. Venga, ya hemos repasado un poquito, vamos a ponernos manos a la obra porque se nos va el tiempo. Material. Venga, ¿qué nos va a hacer falta? Una brocha. Un cepillo que yo tenía ya aquí. La brocha para colar el cepillo para que es un cepillo arrastre para estirar el papel. Estupendo. Vale. Muy sencillo, normal. Espátula. Yo os diré una espátula un poquito amplia porque la espátula es la que nos va a ayudar a efectuar el corte en el rodapié. Lo vamos a explicar pero muy sencillo. Y esto es un producto en concreto imprescindible para el traidor para que lo conozcan. Es un rodillo para aplastar las juntas en las que pongamos. Eso. Perfecto. Una capita. ¿Qué necesitamos? La cola. Ahí estamos. La cola. Dos tipos de cola. Dos tipos de papel, dos tipos de cola, amigos. Cola para papeles sencillos y cola para papeles vinílicos. Vamos a utilizar esta hoy porque tenemos un papel vinílico. ¿Y qué me va a ayudar? Ya te veo yo. ¿Vas a hacer la cola, Miguel? ¿Qué me vas a hacer? Yo no sé hacer cola, pero bueno. Esto es muy sencillo, señores. Es como hacer una bechamel. En vez de leche, agua. No me utilicen la... La batidora. Por favor. En vez de harino, polvo de cola. Por lo tanto, echamos un poquito de agua. Siempre va a venir en el envase la dosificación, por lo tanto, no tengas ningún tipo de problema. Eso es. Sin miedo, sin miedo. Eso es, Miguel. ¿Ah, sí? ¿No es mucho esto? Sí, remueve. Nada, ahí. Ahí estamos. Venga. Yo voy a dar vueltas, ¿no? Eso es. Mientras sigues preparando la cola... Sí, yo me quedo aquí con la bechamel. Me va a quedar estupenda. Yo voy a ir casando el dibujo. Hemos hecho un corte previo. ¿Por qué? Porque, como no podíamos tener una pared y tampoco es plan, porque el decorado es nuevo... Oye, esto me está salpicando horrores, ¿eh? Ten cuidado. A ver si me voy a poner aquí, me empapé las a mí. Cosímil de rodapié, 52 centímetros. Por lo tanto, el primer corte que vamos a hacer siempre, recordad, desde el suelo, porque podéis hacerlo desde la mesa, pero si tenéis la mesa del salón, debéis ser cuidadosos para no rayarla. Bueno, y con el parqué también, que está a unos precios que, oye, no está para rayarlo, ¿eh? Si no, otro programa, os explicamos cómo quitar las rayaduras. Yo lo que he hecho ha sido un corte previo de un poquito más que el ancho que tiene el tablón, que el alto en este caso. ¿Por qué? Porque la altura se ajusta al final con ayuda del cúter y la espátula. Yo no sé si esto... Esto está quedando un poquito engrudito, ¿no? Ah, ya sabía yo, digo, esto no sé, yo se lo veo muy besamel. Tengo una botella ahí de agua mineral, no hace falta hacerlo con agua mineral, pero bueno, si es agua mineral de Castilla y León, no nos dejamos. Venga, vale, yo le sigo dando aquí muchas... Vamos a casar el dibujo, eso es. Colocamos y buscamos... Mira, Miguel. Dime, dime. Que yo sé que esto del casi a ti te da mucho miedo. Ahí está, ahí está. Casamos, quitamos un poquito para hacer espacio. Eso es, estiramos el rollo y vamos a efectuar la marca justo donde lo requiere. ¿Me voy a ayudar ahora? Esto... Vamos, de miedo, ¿eh? Sí, bueno, bueno. De miedo te va a quedar. Voy a hacer unas croquetas con esto, ¿no vean ustedes? Croquetas. Croquetas de papel. Mira, Miguel, efectuamos el corte. Aquí lo tengo. Un poquito más del margen, como os he dicho, ¿eh? Bueno, nosotros hoy vamos a cortar un poco a la remanguille, como se suele decir. Eso es, pero bueno, las frisas de todo, esas. Ahora nos vamos, primer corte. Vamos a dar a cola y papeles que requieren cola en el propio papel o cola en la base. ¿Por qué? Porque como hay papeles que son muy finos, pues puede... Oye, me dejas que enseñe esto a los señores espectadores. Enséñalo, enséñalo. Porque fíjense ustedes la que he preparado aquí dando cola. Enséñalo, Miguel. No se pierdan esto, ¿eh? Vale, pues ahora mismo... Esto te va a valer, de verdad. No os preocupéis porque yo tengo aquí mi cola preparada. Ya sabía yo que lo mío no saliera. Fíjense qué pedazo de albondiguilla he preparado. Entre otras cosas, porque al igual... Déjame la paletina que voy a remover. Al igual que la bechamel, la cola hay que dejarla reposar para que se produzca el efecto químico. El efecto químico va a hacer que la cola sea efectiva y nos pegue. Que pegue bien. Eso es. Removemos un poquito y como este papel requiere de cola en la pared... Brochazo y venga. Estupendamente comenzamos a aplicar la cola. Claro, bandido. Me haces a mí hacer la bechamel. Quedo yo fatal y tú no la traes. Hombre, no ibas a estar... Te has remangado, pero no ibas a estar con la cola, hermanos. Limpias todo el programa. No, no, me he puesto de cola que no te digo nada de cómo me he puesto. En fin, bueno. Ser generosos a la hora de aplicar la cola. ¿Por qué? Porque cuando nos quedan bolsas de aire, eso se debe a que nos falta cola. Atención. No hay que tener miedo No hay que tener miedo. Es que la gente, además, no es excesivamente sucio, como habrás visto en colar. Así. Lo damos sin miedo. Una. Recordamos a Sandra Jacobo que fueron quienes nos realizaron la pregunta que nos decían tenemos goteles fino. Bueno, pues, si es fino de verdad, nos decía Alfredo, os podéis arriesgar. Podéis arriesgarlos. Si es fino de verdad, para eso tocará. Pero que sea fino de verdad. No queramos ver fino donde no lo hay. Eso también sucede, que muchas veces somos demasiado cabezotas y queremos ponerlo. A ver, este es el momento difícil. Primer corte. Bueno, relativamente difícil. Cepillo de arrastre, Miguel. Venga, aquí estoy yo. Comenzamos. Esperamos. Estamos en directo y damos la espalda a la cámara. No pasa nada. Ahí estamos. Alineamos que nos quede bien. No pasa nada. Alineamos. No. Vaya, ya lo he hecho mal. Ya se ve. Forma de espiga, como los campos de trigo de Castilla y León. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es estirar correctamente la cola y vamos a garantizar que luego las juntas no contraigan. Ese es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de empapelar. Venga, ahí estamos. ¿Vale? Ahí ha quedado. Más o menos. Segundo corte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que lo vean desde casa. Vamos a subir. Difícil es empapelar cuando uno no sabe, chico. Aquí lo tenemos. Dibujo. Casado. Ahí está. Esto entre uno solo difícil hacerlo, ¿no? No, esto hay que hacerlo con paciencia. Si las cosas echas despacito, venga, te voy a echar yo una mano. Van a salir estupendas. Ahí está. Y entonces hacemos lo mismo. Igual que antes, Miguel. Aquí estamos viendo ya sobrante. Esto es el case. Amigas, amigos que estáis viéndolo desde casa. Sobrante en la parte superior y en la parte inferior. ¿Por qué dejamos en la parte inferior? Bueno, si te has fijado, nos ha quedado estupendo. Porque ahora, con ayuda del cute y de la espátula, vamos a marcar el rodapié. Mira, sujeta la espátula, Miguel. Venga, yo sujeto la espátula. Vamos a hacer el corte. Movemos la espátula hacia la derecha. Vamos desplazando. Eh, déjame, déjame que la pierdo. Ahí estamos. Primer corte. Hecho. Rodapié, perfecto. Segundo corte. Ahí estamos. Me lo he llevado. No, es que aquí termina el rodapié. Ah, vale, vale. Me lo he llevado. Bueno, he hecho un corte tremendo. Ah, has hecho un corte. Esto es en directo, así que no pasa nada. La culpa es mía. Valleta, continuamente. ¿Por qué? Porque cualquier mancha que tengas, Miguel, se puede quitar en el momento. Vale. La parte superior, ¿cómo la quitaríamos, amigas, amigos? Pues exactamente que el rodapié. Rax, corte. Con el corte. ¿Por qué? Porque las casas, aunque parecen perfectas, no lo son. Asunto importante que nos queda un minutito. Oye, tú eres el manitas de aquí del programa, pero yo no tengo la calidad de mano que tienes tú. Entonces, ¿qué pasa cuando nos quedan estas arruguitas? Estas arruguitas, yo puedo quitar, levantar, quitar, levantar. Entero. Lo quitamos, damos cola nuevamente y lo podemos volver a... Y volvemos a pegarlo. En este caso no vamos a volver porque, como tú has dicho, no queda tiempo. Valleta, limpiamos. Mira, aquí tenemos una. Por ejemplo, y fregamos el papel. Eso es. ¿Eso cómo lo quito? Bien, se puede picar el propio papel para extraer el aire, incluso con ayuda de alguna jeringuilla. Si no, quitamos, damos cola y volvemos a pegarla. Siempre estirándolo bien. Recordad, en forma de espiga, que es lo principal, diréis, qué fácil en un tablero. ¿Y si la ventana tiene radiador? ¿Y si la pared tiene radiador? ¿La pared donde vamos a ponerlo tiene ventana? Hoy en día no se iban para pelar todas las paredes. Se iban para pelar una y crear una armonía visual. Por lo tanto, ¿qué pared vamos a evitar? La pared que tiene la ventana, la pared que tiene el radiador, la ponemos en otra dentro de la estancia y nos queda estupendamente. Sí, señor. Ay, ¿qué pasa con eso? Siempre que lo vayáis a poner, lo quitáis previamente, hacéis una X con el cúter, recortáis, enchufes, los apliques y lo ponéis. ¿Os va a quedar? Perfecto, además he tenido... Hay que prepararse correctamente para poder hacerlo. Sí, señor. Jacobo, Sandra, habéis tomado buena nota de lo que nos enseña Alfredo. Vamos a dar el correo electrónico de nuevo. Vamos a dar nuevamente, me acuerdo, a vivirbientodoseguido arroba rtvcil.es de España, Miguel. Sí, señor. ¿Sabes dónde me voy? ¿Dónde te vas? A disfrutar de la familia y los amigos a las fiestas de mi pueblo, a Tordesillas. ¿Eres de Tordesillas? Sí, de Tordesillas. Pues disfrútalas, por favor. Buen pueblo, además. Buen pueblo. Porque siendo el farol es bonita, ¿eh? Bonita. Este año no puedo, por eso me voy mañana, que mañana es un día especial. Controvertido, pero especial. Sí, sí, bueno. Es especial. Señor, yo no voy a meter, pero tiene cosas preciosas la fiesta de Tordesillas. La semana que viene, ¿qué nos toca? Nos toca plantas. O sea, vamos a meter no las manos en la masa, sino las manos en la tierra. Prepararos. Ahí estamos. Correo electrónico para ponernos en contacto con nosotros o con el propio Alfredo. Avivirbien arroba rtvcil.es y es que tengo tanta prisa porque tengo a Marta Bermejo sacando el lechazo y no quiero que se me pase. Marta, voy contigo a ver cómo nos ha resultado este plato. Pues ya me has visto, Miguel, sentada en la mesa porque hoy nadie me va a librar de comerme este lechazo que hemos preparado y mirad qué aspecto tiene, Miguel. Después de que hemos sacado esa primera parte de cocción, hemos hecho un poquito de agua y esa es la... ¿Cómo ha quedado? Tal cual. Sí, le daríamos la vuelta, meteríamos un poquito de leña al horno para conseguir una llama y obtener el dorado. El dorado del delantero, el dorado del trasero, la salsa que el agua al estar en contacto con el calor directo también se evapora, entonces nos quedaría esa salsa espesita sin ningún tipo de ayuda y bueno, una de las partes más importantes del lechazo y de todo... Este plato típico. Es la forma de cortarlo, entonces aquí tenemos a Mateo para que nos cante una jota y nos trinche el lechazo, ¿verdad? Eso es lo que es Mateo, es muy importante eso también, ¿verdad? ¿Cómo se sirve este plato? Menos mal que hago mejor partir o trinchar el lechazo que cantar la jota, sino... Todo tiene su arte, a ver, ¿cómo se trincha? Pues con mucho cariño, como lo habéis estado haciendo hasta ahora. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató... Yo lo que trato siempre es, sobre todo en el trasero, que quede mojadito por la salsa para que sea más fácil de comer. ¡Anda madre mía! ¡Madre qué aspecto tiene! No se trata de romper, se trata de partirlo para que los comensales puedan coger un trocito cada uno. Y esto es lo que más nos gusta, suele ser más el delantero que el trasero. Por eso el trasero hay que partirle un poquito más para que todo el mundo pueda coger un trocito y no se me haga pesado nadie. Y ya terminamos con cómo se parte, sé que es diferente. Este es diferente. Claro, que tiene ahí las costillitas. para mí, tan fácil o igual, entonces le abrimos. Antiguamente teníamos, o hace años, tenía la costumbre todo el mundo de tener un salerito aquí, al lado, para ponerle en esta parte, le hacían así. Pero ahora con el tema de la sal, como la gente toma cada vez menos sal, entonces, es peligroso porque se acaba abusando. Y luego la gente te dice, oye, llévatelo. Llévatelo. Pues nosotros nos lo vamos a llevar pero a la boca, Miguel, porque este es el plato típico de aquí de Castilla, este lechazo con esa identificación geográfica protegida que tiene esa carne especial. Y yo, qué más deciros, que quiero brindar con estos cocineros fantásticos, con este maestro que nos está aquí cortando perfectamente y trinchando este lechazo. Y Miguel, va por todos vosotros y mañana os cuento cómo ha sido este plato y cómo sabía de rico este lechazo. Vale. ¡Gracias! Bueno, aquí estoy yo después del lechazo acomodándome en nuestra mesa de sociedad con Carmen Blanco y con Ania Iglesias. Bienvenidas las dos. Encantada de estar aquí. Buenos días. Y luego de conocer a Ania me ha fascinado. Bueno, igualmente. Ha sido un encuentro fascinante. Os vais a llevar de maravilla de maravilla las dos. Yo que ya os conozco un poquito, os vais a llevar estupendamente bien. ¿Viene el fin de semana? Fabuloso. Yo el mío, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. El mío ha sido lleno de nietos. Sí, vienes con una cara maravillosa. Tengo uno que dice, me vio a la salida de aquí del programa, dice, abuela, ¿y cómo se entra adentro? Con tres años. Está fascinado. ¿Quiere ya entrar en la tele? No, quiere saber cómo la abuela ha logrado estar dentro. Bueno, bueno, pues tienes que decirle con calma, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Ah, dentro de la pantalla. Caray. Él lo entiende de esa manera. Habrá que descubrirle un día la magia, ¿no? O le dejamos con la ilusión, Que venga un día aquí a algún rincón, a ver. O lo dejamos, eso, que siga con la hipólica. De momento así, de momento así. Es divertísimo. Bueno, hemos visto nuestro cebo, nuestro avance de lo que mañana veremos en Crimen y Castigo. Ya saben, en esa sección donde nuestros expertos nos tratan de poner luz o de explicar algunos de los casos más truculentos que han sucedido en la historia de Castillo y León. Será mañana. Hoy nosotros tenemos que dar buena cuenta de lo que pasa en el mundo del corazón o de la sociedad. Sociedad nos gusta más, ¿no? Sí, eso está más bonito. Tengo una cosa para empezar entusiasmante. ¿Cuál? Mira, ha sido un fin de semana tú dices lleno de nietos, pues, hombre, no tanto, no tanto, pero algo parecido, al menos de nervios en Villa Cluney. Yo le he llamado Villa Cluney porque, no sé si sabéis, no sé si saben ustedes, que el amigo George ha estado en casa de los papás presentándoles a su nueva novia. Hoy es un día negro para las miles y miles de mujeres que aún conservan la fantasía de conquistar a George Cluney y sacarle de esa espiral de infelicidad que es la soltería para un hombre tan guapo. Se siente, señoras, porque este hombretón está pillado y además oficialmente. George Cluney ha presentado a su nueva novia Stacy Claver a sus padres. Así es, el rito ceremonial más estudiado por todas las parejas y que en ocasiones se preparan más que la boda ya no es un obstáculo para la nueva churri de George. El actor rompió hace unos meses con la espectacular presentadora italiana Elisabetta Canalis y desde entonces le ha dedicado exactamente una milésima de segundo a llorar por la relación. Al poco tiempo de la ruptura anunció que Stacy, una modelo, actriz y lo que es más importante ex luchadora de Bresler, ese deporte que consiste en pegarse con un contrincante en ropa interior, le había robado el corazón. Se rumoreaba que la relación entre ambos se había enfriado después de que George apareciera en el Festival de Cine de Venecia junto a Cindy Crawford sin su novia, pero todo lo contrario, la relación entre los dos está bien consolidada y ambos están muy felices. Muchas personas cercanas al actor pensaban que el romance sería muy corto, pero ahora están asombrados de lo bien que está yendo. La relación entre los dos es bastante seria, es una cosa importante y Stacy lo sabe. Le cayó muy bien a la madre de George y dijo que era un cielo, contó una de las fuentes a la revista Life and Style. Bueno, pues estas cosas. A mí no me sorprende que vaya presentando novia tras novia, porque ya... Era lo que contábamos el viernes, que hablábamos un poco de que George Clooney está enamorado de sí mismo, ¿no? Y decíamos que tenía ese complejo de Peter Pan, de que no quiere comprometerse de verdad con nadie, pero tampoco puede estar solo. Yo creo que es un poco coleccionista de novietas. De medallas. De novia, parejas. Hombre, cuando es un hombre tan guapo y tan perseguido ya llegan a creérselo. Pero a mí lo que me sorprende de todo esto no es eso, me sorprende que sea tan tradicional. Es a lo que vamos. ¿A dónde voy yo a llevar a mi papá? Tiene 50 años este señor si la me pega. A llevar a mi mamá y a mi papá esto. Bueno, bueno, yo no sé si es que estoy viviendo un mundo loco. Eso es lo que nos ha sorprendido a nosotros, pero ¿dónde vas con 50 años? El beneplácito de los padres que deben estar aburridos porque si les lleva a cada novia de las que va conquistando, imagínate. ¿Dónde va el beneplácito de un padre con 50 años? Pero si yo ni a una hija de 20 años. El beneplácito. Tú imagínate el papelón. El papelón para la pobre novia, claro, que dice no, no, te voy a llevar a casa de mis padres a que los conozcas. Qué divertido. Si tienes 50 años, con todo mi respeto, muy bien llevados. Es lo que tú dices, Peter Pan. No, tiene un... Claro, yo creo que es un hombre que tiene ese complejo de 20 añero, Peter Pan, que no quiere cambiar de su adolescencia y que son estos datos en los que lo corroboran. Esa actitud de adolescente. El punto es ese. Sabéis que también se comenta, maledicentemente por los mentideros, que claro, toda esta colección de novias, de amantes, de parejas, pues también viene un poco a callar rumores de su presunta homosexualidad. Pero yo no sé si falta hoy en día andar con estas historias. Exactamente. Eso es tan grave como lo del beneplácito de los padres con 50 años. O sea, que hoy en día alguien que tenga actividad sexual la oculte. Hombre, hay muchos actores o cantantes que sí que han seguido esa estrategia porque creen que van a perder fans, fans en este caso femeninas, si a lo mejor declaran su homosexualidad. Yo creo que no. Pero yo no sé por qué ahora hay que declarar tantas cosas. ¿Por qué tenemos que salir todos del fondo de armario? No, no, a ver, cada uno puede salir o no salir. Aparte de que yo, mi teoría es que la libertad sexual o la libertad de la persona no hay que ir manifestándola por el mundo mundial. Lo curioso es que se le da tanta importancia a los asuntos de cintura para abajo. Aparte que no me gusta. Lo único es que cuando un señor aparece en revistas y en programas de televisión y en series y se dice y se comenta sobre sus novias, en este caso mujeres, pues si no fuera lo más lógico sería que dijera no, yo tengo novios porque me apetece y no pasa nada y ya está. Y de hecho tenemos muchas representaciones de hombres muy admirados por mujeres que han declarado su homosexualidad y las mujeres hemos seguido pensando qué guapo es, qué estupendo y qué buen actor o qué buen cantante o qué buen presentador. Y a ver, ¿por qué no vamos a cambiar? No vamos a tener amistades con chicos que tengan otro tipo de manera de pensar. Es que a mí me da igual porque yo creo que eso sí que es un error el tener, yo creo que le han fomentado también algunos homosexuales, ese afán de que tienen que salir de los armarios. No es usted, estamos todos tan a gusto. Pero ¿por qué es necesario esta historia? Nadie se lo pide. Nadie, nadie, pero si yo no me interesa cómo lo hace usted ni por dónde va. Pero hay mucho interés por el público porque si no, no lo harían. Hay mucha gente que en general se le educa. Al público se le educa. Yo creo que las estamos deseducando. A la sociedad se hace la sociedad que tú y yo queramos hacer. Pero es que eso sí que sería un día para hacer, de hecho si hablamos un día de la tele, para hacer un largo debate. Mira, un día lo proponemos y lo traemos. Hay muchos intereses en educar, pero hay muchos intereses en no educar para manipular más. Claro, hay un debate largo. Lo que parece más claro con el caso del señor Cluney es que a este hombre en cuestiones afectuosas le falta un pequeño orborre. No está del todo maduro. Fíjate, hoy estaba mirando, repasando un poco las portadas a Fran Rivera y fíjate, me podría recordar en algunos casos, no por, pero un paralelismo. ¿Cuántas novias tiene Fran Rivera? Del comportamiento. No sé si tan Peter Pan, pero fijaros un poco en el comportamiento. Cada cierto tiempo también nos presenta una nueva novia. También la estabilidad emocional de la persona, o bien porque quieran vender el producto, o bien porque sean Peter Pan, o bien porque tengan una estabilidad emocional. O por un egocentrismo exacerbado, ¿no? Y que sean complicados de vida. Es que el convivir día a día no es tan fácil y entonces si son señores raritos, pues mejor que sean raritos. Depende de lo que estén dispuestos a sacrificar porque a lo mejor dice yo tengo todo, ¿por qué tengo que pasar por esto? Bueno, es una cosa complicada. Decíais lo de utilizarlo también para vender. Pues vamos con el siguiente tema y os lo voy a enlazar un poquito por ahí porque vamos con una de fotos. Mientras la semana pasada, bueno, la verdad es que tampoco se le veía demasiado bien, pero intuíamos a la princesa Leticia y al príncipe Felipe en unas fotografías que publicaba una revista. Esta semana ha sucedido algo parecido en el Reino Unido. Kate Middleton también había una revista que tenía unas fotografías suyas, no sé si no las hemos llegado a ver todavía porque Catalina, para respetar el protocolo, la princesa Catalina, la duquesa, perdón, Catalina, las ha vetado. Yo no sé, bueno, lo vemos y luego lo comentamos. Kate Middleton le ha tapado la boca a tres periódicos británicos de primera línea. El Daily Mail, El Mail on Sunday y The Daily Mirror se han apresurado a retirar de sus páginas unas fotografías de la duquesa de Cambridge que fueron tomadas en 2006 y en la que se la ve a ella junto a sus hermanos Pipa y James en un yate con el príncipe Guillermo durante unas vacaciones en Ibiza. Los periódicos retiraron las fotografías después de que se produjera un acuerdo con la Press Complains Commission o lo que es lo mismo la Comisión de Quejas de la Prensa Británica que es un organismo con muy mala uva con aquellos medios que se pasan de la raya con la familia real. Las fotos en cuestión son antiguas pero fueron publicadas el pasado mes de mayo en las páginas webs de estos diarios para que todo el mundo pudiera deleitarse con las carnes morenas y la trepidante rutina veraniega de la familia real inglesa. Cruceo, nado e incluso tomar el sol a todos se atrevieron las hermanas Middleton. Pero tanto coraje le ha salido muy caro a los periódicos que han publicado las fotografías porque Middleton denunció que las fotos habían sido tomadas por un paparazzi que se había pasado el día persiguiéndoles y vigilando el yate en el que veraneaban. Los diarios involucrados no han dado crédito pues según afirman estas fotos ya se habían publicado en varios medios y durante bastante tiempo anteriormente y nadie se había quejado. Además añadieron que no hubo ninguna persecución a lo mentiras arriesgadas por parte del fotógrafo. A mí me da envidia de toda esta pieza que hemos visto todo este vídeo el que exista una prescomisión que requite allí una labor un poco de control de lo que se publica o lo que no se puede publicar y me da un poquito de envidia. No censura pero sí oiga se está usted pasando de la raya. Los ingleses y los americanos. No sé si te acuerdas también que el príncipe de Asturía salió con una americana rica y lo cortaron inmediatamente los americanos. Verdadmente hay cosas bueno si esta chica no quiere eduquesa ahora ahora su vida de niña o de que salía en bikini o lo que fuera esa cosa da igual pero si ella lo corta y la monarquía le estaba diciendo a Ania que la monarquía inglesa es bastante estricta. Yo le preguntaría a Carmen ¿es ella la que decide o es la Casa Real la que le sugiere? Es decir un poco como en la línea. Sería la monarquía sería la Casa Real La Casa Real la que le dice sería reconveniente. Por ejemplo nuestra princesa de Asturias ahora Leticia ella ahora que la han pescado en bikini y todas esas cosas produce verdadero problema cuando la princesa Carolina Estefanía para la que vamos a hablar de ella que han salido Estamos viendo la portada precisamente de Doña Leticia pero yo si no lo termino nos dicen que es Doña Leticia porque Estefanía que ha salido en Topless o ha salido no sé cómo ha salido pero si de todos modos las Casas Real es algo que necesitan es acercarse cada vez más y lo vemos en este tipo de detalles y en muchos otros que hacen acercarse cada vez más al pueblo por decirlo de alguna manera así muy llana y con estos gestos son mujeres van a una playa o van en un barco se ponen en un bikini con un bañador ¿por qué no van a poder salir en una fotografía con un bikini con un bañador? no se podía ni la propia reina que la pescaron en una ocasión en bañador fue un tema bastante delicado bastante delicado pero ¿por qué se trata como algo malo? es que no es malo o algo que no se puede que no debería de ser como que son etéreos como que pero son humanos y ejercen vida de humanos Carmen alguien preguntará ¿por qué los reyes no? claro efectivamente pero por ejemplo lo que antes decíamos de cintura para abajo no se trataba esos temas pero ellos son como todas las personas o sea pero no pero no en la vestimenta por ejemplo sacarla en bikini o sacarla en bañador a la reina el protocolo no permite que no permitía que la reina fuera en pantalón pero yo creo que hoy ya no se se realiza que la reina fuera en pantalón pero el protocolo debería de reciclarse como todo se ha reciclado se ha reciclado totalmente y el bikini pero no hemos reciclado los de protocolo se han reciclado las casas reales ¿qué distinto? porque lo ha llevado la vida en general ¿qué distinto? porque la monarquía si no está entre comillas desaparecería y de hecho se han casado con plebeyas precisamente por eso lo decía yo por acercar de alguna mente si no tienen una tendencia importante a desaparecer el protocolo se adapta es decir la casa real o la monarquía son las que marcan el límite o la altura la casa inglesa es mucho más exigente que la nuestra yo te voy a preguntar Carmen a ti directamente ¿a ti te gustaría que la casa real española tuviera ese mismo nivel de exigencia que la casa británica? pues no porque nosotros somos diferentes también empezamos por ahí de todas maneras yo no sé si la hipocresía de la casa inglesa es superior a la nuestra yo me temo que sí pero algo habrá pero tenemos un carácter muy cercano nosotros necesitamos para creer en las personas que nos representan que sean cercanas de carne y hueso cálidas de carne y hueso y es distinto pero tampoco lleguemos a los extremos de que porque es que hay aquí un tema que a mí me interesa mucho que es la institución ellos no se representan solo a su casa real o a su familia lógicamente representan a España pero un acto privado nuestra imagen nuestra imagen no debería de quedar fea esa es la única razón a ver eso es un poco esa es la única razón con el cuerpo que a mí me preocupa o sea que una persona vaya con un bikini no es una imagen fea no no da igual la comprensión de la señora bueno mira la duquesa de Alba que es grande de España eso es porque le damos tanta importancia al físico tan extremar hablabais de carne y hueso y yo voy a utilizar además esa expresión para llevarme llevarme la el asco a mi sardina y es el siguiente contenido os va a parecer una pregunta un poco estúpida seguramente lo sea pero lo tengo que hacer de ti no creéis esta sí esta seguro que sí te hago muchas al cabo del día te sorprendería creéis en fantasmas y estas cosas que nadie se lo lleve a mal de verdad hablando del tema anterior no tiene nada que ver pero creéis en fantasmas pues yo en espíritus sí creo además existe o sea los espíritus existen y yo sé de cercanía personal por una prima hermana que tengo que es una mujer muy entendida y estudiosa y científicamente entrada en estas cosas y lo ha dejado lo ha dejado por miedo lo ha dejado por miedo y a nosotros los primos nos daba escalofrío eso me pasa a mí que no lo tengo muy claro creo que no quiero creer porque en el fondo me da un poco de miedo no estoy yo preparada para las cosas paranormales bueno pues hay alguien que tampoco está preparado yo relajando un poco el tono había dicho que si cualquiera de ustedes tiene una potente aspiradora en casa y la puede tunear un poquito a lo mejor se puede presentar en casa de Claudia Schiffer porque ojo está buscando cazafantasmas la famosa película de 1984 dirigida por Ivan Reitman los cazafantasmas va a tener una versión en la vida real en este caso ha sido en la nueva mansión de la top model alemana Claudia Schiffer y su marido Matthew Bow la pareja decidió adquirir una casa en Inglaterra y lo que no sabían es que su domicilio ya estaba habitado por un espíritu lejos de volver a ponerla en venta la familia decidió llamar a un equipo de exorcistas para que esas presencias abandonaran la vivienda y parece que de momento lo han conseguido podría ser el argumento de una nueva película de terror pero es la particular pesadilla que ha vivido la preciosa rubia y su familia de hecho el matrimonio tuvo que mudarse a Londres mientras los exorcistas hacían su trabajo en su domicilio de más de 6 millones de euros en Suffolk la casa encantada en cuestión es una mansión en el campo que tenía dos cuadros malditos y el fantasma de una madre llamada Penélope según un portavo de la familia Claudia y su familia presas del pánico se vieron obligados a llamar a un equipo de especialistas en fenómenos paranormales para que analizaran el caso mientras ellos abandonaban la vivienda hasta que finalizaran los trabajos de exorcismo tras el trabajo de los cazafantasmas parece que el peligro ya ha pasado y el matrimonio junto a sus tres hijos ha podido regresar a su casa libre de Portergate parece no ser un hecho aislado porque no es la única celebrity que ha tenido contacto con los espíritus malignos la cantante Demi Lovato ha confesado en más de una ocasión que en su armario había un fantasma que la aterrorizaba cuando ella tenía ocho años un nuevo trabajo para los cazafantasmas bueno, no tiene mucho más pases salvo que creas o no creas en estas energías espíritus fantasmas llámalo como quieras o que lo exageren y se abruma pero es cierto que hay gente que lo somatiza mucho sí, hay muchos personajes además famosos muy esotéricos muy supersticiosos y creedores de este tipo de pueden ser no sé si lo da la fama o lo da las estricciones yo no quiero tocar esos temas por si las moques bueno, bueno habéis estado pendientes de todo el tema que ha rodeado a Ortega Cano que vaya tela también tiene el pobre hombre sí, yo le estaba diciendo antes a Ania que por ejemplo eso de que a una persona le llame un asesino a la salida de una declaración en un juzgado entonces la falta de respeto o llevar a gente para que insulten a otros que yo creo que es lo que pasa eso no se debe consentir y teniendo en cuenta además que hasta los propios jueces van a tener problemas en cómo van a juzgar a este hombre si verdaderamente ha debido porque hay en el código penal es un atenuante y si se aplica al código de tráfico es un agravante por tanto no está tan clara la situación si es que realmente bebió pero nos da la sensación de que como pasa muchísimas veces en este país estamos ya haciendo un juicio paralelo y no se puede llevar a gente ahí a que a que a que a que eso es la diferencia es justicia o venganza o sea que pedía que pedía la gente y la justicia no tiene por qué ser vengativa no tiene por qué aplicar esas normas que pedía la gente o sea a mí me pareció escalofriante y yo entiendo que si ha cometido un delito que lo tenga que pagar lógicamente pero ni le van a devolver al muerto su vida porque ese señor también muera o porque vaya en una silla de ruedas no sé qué yo oí una voz que decía que le corten las piernas es decir asesino vamos a ver entonces todos podríamos ser asesinos a un volante porque aunque no tengo ni idea de cuáles van a ser las razones finales si es un exceso de velocidad si son evidentemente efectos adversos de la medicación ¿quién se quiere montar y quiere matar a alguien? nadie y además el primero que podía haber muerto era él es decir no olvidemos eso un asesino tiene muy claro que comete un delito para matar a otra persona entonces bueno entiendo la justicia nunca la venganza porque y de hecho se le aplicará una pena para que tome sus medidas a partir de ahora pero vengarse no nos va a resucitar a nadie eso vio bastante desagradable también es comprensible el dolor que puede tener la familia y que en un momento así pues bueno pues se arranque y a lo mejor bueno pero acordaros de aquel niño gitano cantaor bailador farruquito famoso farruquito también lo que pasa es que aquello fue porque farruquito fue chulo pero este hombre está en una humildad tremenda aparte del dolor de cuerpo que dijo este es el peor miura que me ha tocado toda su vida miura que me ha tocado ojo que de todos modos aunque haya sido por una medicación es verdad que nos tenemos que leer los prospectos y ahí cuando a veces tomas una cosa no quita la otra ojo no utilice usted máquina, conducción en fin y hay que tener precaución en la velocidad y una cosa no significa justificar la otra y quien no cuando toma la medicación que pones o coge un coche muy pocas personas respetan también ese con cataratas y con mil cosas muy pocas cosas estamos de acuerdo bueno nos queda alguna cosita más si que tenemos bueno digo si nos da tiempo esta noche se celebra Miss Universo y parece ser que la española en San Pablo en Brasil de hecho creo que tengo una amiga allí a ver si nos puede contar alguna el caso es que tenemos a nuestra representante de España con bastantes posibilidades de entre las cinco favoritas ya de hecho ¿y dónde es ella? de Alicante ya de hecho tuvimos hace dos años a Claudia Moro que también nos representó de España como primera dama de Miss España cuando ganó Patricia y quedó séptima en el concurso de Miss Universo Patricia 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 fue una ganadora de Miss España no recuerdo ahora el apellido cuando ganó José Manuel Montalo me parece no no sé apellida a mí me vais a perder porque yo la lista de Miss España la tengo muy perdida y curiosamente pues tenemos a esta española oye como una posible candidata espero que nos gane la de Venezuela como siempre creo que son las pioneras en estas cosas a ver si tienes suerte y sobre todo un día hablamos la próxima vez que os vean por aquí hablamos un poco de lo que significa convertirse en Miss España o el Miss Universo me tiene que enseñar ella y hay un tema que fíjate que además yo lo he vivido muy de cerca como participante y además de haber colaborado con Miss España que es el tema Tongo el tema Tongo es una cosa que a ver si un día podemos hablarlo porque además hay gente que ha aprovechado muy bien esa plataforma hay gente que lo ha aprovechado bueno de manera regular un poco más pero hay gente que le ha servido para mucho déjame que diga que no y además yo lo puedo demostrar con un caso José Manuel Montalvo que además lo conocen mucho al cabo de los espectadores pero el tema Tongo también es porque si se hacen algún tipo de operación o algo también lo eliminan no, ya no esto es como lo del protocolo ya la cosa Nania y Carmen ya están a los suyos y es que es lo que tiene que se nos hace siempre corto este espacio en el programa esta mesa de corazón a las dos de verdad una infinidad de gracias estáis guapísimas las dos qué amable da gusto en serio volver prontito por aquí por favor si es viernes el jueves bueno tengo yo una cosa muy difícil que hacer creo que me van a tirar un adminículo o también llamado balón ay 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 la liamos madre mía madre mía dame mato dame aquí está el balón un balón de rugby ¿por qué? bueno pues en estos días se está celebrando el mundial una de las favoritas es la protagonista el país protagonista del siguiente contenido que les vamos a contar pero tendrá que ser a la vuelta de estos consejos publicitarios ojo que va que te lo tiro que te lo tiro que va por allá que va por allá que va por allá que va a estar ¡Suscríbete al canal! 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 11-S, llorar a lo mejor un poco excesivo, pero en los elvello... Emocionarse, sí, emocionarse, sí, recordar aquellos momentos. Bueno, la verdad es que la situación, al menos la economía, sí que está para llorar, pero no lo vamos a hacer. Vamos a ir metiendo en nuestra mesa de actualidad, que vamos a dar comienzo ahora mismo, pues algunos de los temas que hoy podemos encontrar en la información, en los periódicos, en las radios, en los medios de comunicación. Y lo vamos a analizar y tratar de debatir con nuestros invitados. Pues voy a empezar por aquel lado, para que no se me cabre nadie. Félix Sánchez, coordinador de UPIL en Castilla y León, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, gracias. Alejandro Valderas, procurador de UPIL, buenos días. Ignacio Cosido, diputado del Partido Popular por Valencia, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Ana Redondo, que es la portavoz del Partido Socialista en las Cortes, que además tuvimos aquí el viernes pasado. Sí, yo repito. Repite, pues bienvenida también de nuevo. Muchas gracias. Y Antonio Herreros, Consejo Político Regional de Izquierda Unida, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. No sé si habéis estado pendientes de la actualidad. Hay un tema que estos últimos días está también en los mentideros, en los comentarios. Los mentideros no están muy bien expresados, pero sí, al menos en las conversaciones, en algunas de ellas. Sobre todo en los afectados, en Zamora y León. Hablo de los incendios. Ha habido alguno interesante, hasta 300 o algo más de 300 hectáreas que han ardido. Y que, bueno, pues se ha replanteado el tema de la disposición que tenemos en Castilla y León, los dispositivos, mejor dicho, que tenemos en Castilla y León, para tratar de apagarlos. Apagarlos cuanto antes y, si es posible, evitar que surjan y se queden solamente en conatos. Todo ello ha surgido porque el dispositivo de este año era poquito menor al que hemos conocido en años precedentes. Incluso, desde el Partido Socialista ya se ha propuesto una serie de interrogantes para llevarlos a las Cortes Regionales para saber por qué suceden estas cosas y si están estos incendios que surgen, sobre todo los que se han producido en Zamora y en León estos días, han estado suficientemente bien atendidos. Os lanzo el tema para ver si llegamos a algo en claro y que la gente en casa pueda enterarse. Tenemos suficientes servicios antiincendios, dispositivos medios, humanos, materiales en Castilla y León, para mitigar aquellos que se puedan producir y los tenemos bien repartidos y operativos en todo momento. Como en todo, las necesidades siempre son mayores que las disponibilidades. Esa es una ley de la economía. En este caso, ojalá no hubiera necesidades mayores. De todas formas, por los datos que yo dispongo, el balance del año no es malo. Por fortuna, no hemos tenido excesivos incendios y eso que aparentemente podía ser un año complicado. Quedan dos semanas muy difíciles. Si sigue haciendo este calor, dos semanas de alto riesgo. Yo creo que en ese sentido, sí es bueno llamar a concienciar a todos los ciudadanos de la importancia de que todos seamos tremendamente precavidos para evitar ese tipo de incendios. Y hablamos de los medios enseguida, pero para mí hay una cuestión que es crítica y es la inmensa mayoría de los incendios forestales que se producen en nuestra comunidad son intencionados. Tienen alguien que prende fuego. 9 cada 10 son los datos que yo tengo. Es que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y en cambio, el número de casos o de incendios que llegan a ser clarificados, es decir, que de alguna manera se investigan y se encuentran los culpables, es muy limitado. Y yo creo que hay que hacer todo el énfasis del mundo en los medios para apagar los incendios, pero me parece que tenemos también una labor muy importante en la prevención de los incendios y también, de alguna manera, exigir responsabilidades y responsabilidades penales muy serias a los culpables, ¿no? Y, bueno, hay una labor extraordinaria de la Guardia Civil, del SEPRONA, pero yo creo que todo lo que hagamos por potenciar para que reduzcamos ese número de incendios intencionados es una buena política. Debe ser, la verdad, es que difícil, ¿no? Sí, yo creo que los incendios se apagan en invierno. Esa es una máxima que muchas veces se comenta, pero que la gente no sabe el calado que tiene. Y es que, precisamente, toda una actividad de prevención que se realiza en invierno, con limpieza de montes, con cuidado, con, además, un montón de actividades que también dan mucho empleo, es lo que no se ha hecho. Es, lamentablemente, lo que nosotros llevamos reivindicando durante toda la legislatura anterior, incluso con la presentación de una proposición de ley contra incendios, expresamente para Castilla y León, como tienen otras comunidades autónomas, en nuestro caso no se ha aprobado esa normativa específica, y el problema es que no se atiende el monte suficientemente en cuestiones de prevención, y sobre todo en invierno, que es cuando, repito, se puede prevenir lo que luego pueda ocurrir para no lamentarnos. Y esta es una de las cuestiones y una de las carencias. Es verdad que nos dicen desde la Junta que no hay recortes. Evidentemente, los recortes existen, y los recortes también existen en materia de prevención medioambiental, y en este sentido, pues esta es una consecuencia más de los recortes. Lógicamente, hay que priorizar, y no hay dinero para todo, pero yo creo que en Castilla y León, que es una comunidad eminentemente agrícola, eminentemente rural, donde hay muchísimo monte, hay que invertir en monte, hay que prevenir los incendios, y yo creo, sinceramente, que se ha recortado en exceso en esto, y que no se ha hecho una buena prevención ante incendios, que es lo que se requiere. A ver, yo se quiere comentar que en el caso de la provincia de León, donde ha habido varios incendios, las dos bases que hay, la de Campo Sagrado y la que está en Tabullo el Monte, no solo están bien dotadas, sino que están, durante parte del año, inactivas, porque no tienen nada que hacer. Han tenido incluso varios premios internacionales, porque sí tienen suficiente dotación, y sí tienen lo que necesitan. El problema está en que, efectivamente, este año ha habido reducciones, reducciones de gasto, es decir, la guardería de montes y las personas de la Junta que vigilan el mantenimiento de los montes, por ejemplo, en Picos de Europa, en el área de Riaño, ya se lo dijimos al consejero, el día de la comparecencia, se han disminuido. Es decir, los empleados hay muchos menos que el año anterior. ¿Dónde han ido a parar? No lo sé. Según mis datos, por darles la cifra exacta, creo que son 303 los empleados que ha habido este año menos, respecto al año pasado. Sí, sí, porque además son, quizás son más personas, pero con menos meses. Entonces, ha habido una queja desde el municipio de Riaño, precisamente por eso. El problema que tienen los montes de Riaño es que tienen dueño, y entonces los vecinos los cuidan. Durante este mes, cada uno de los propietarios, los hijos de vecino, que se llama, tiene derecho a ir al monte a cortar su parte de leña, y no pasa nada. El problema está en Forna, en un pueblo de la Cabrera, donde no vive nadie, donde no ha habido labores de vigilancia, durante todo el año no se ha limpiado el monte, y ahora se quema de golpe. Claro, con tres incendios a la vez no puedes atenderlos. Lo que se escucha muy poco son medidas de lucha, de lucha contra la piromanía, y llama la atención. Nueve de cada diez incendios, siete de ellos además se dan en el ámbito agroganadero, son provocados. Y aquí, pues lo que decía Ignacio hace un ratito. Bueno, ahí está el código penal, quiero decir, hay una serie de delitos. Pero me refiero, se llega muy poco, ¿no? Falta lucha, es tan difícil como... Sí, hay un elemento importante. Primera exposición. El balance de este año no es malo. O sea, cuando alguien dice eso, es que ya tiene un criterio de conformidad con que se tienen que quemar. Y esto, yo lo vengo yendo, algunos es posible que años, pero yo hace ya un montón de tiempo que dejé las cortes, y eso se analizó. Es decir, todos sabemos qué es lo que pasa. Todos sabemos cuáles son las posibles medidas, pero hay un factor en el que nadie quiere recalar. ¿Por qué no se ejecuta? Y en la ejecución, precisamente, es donde está el fallo. O sea, si no hacemos una política preventiva, ya podemos tener todos los dispositivos del mundo. Da igual, porque la naturaleza está demostrando que cuando dice aquí estoy, arrasa. ¿Por qué? Porque da un giro y acaba con todo. Pero nosotros tenemos la posibilidad de ser tan inteligentes como para poder operar. Yo me acuerdo ahora con lo de Fukushima, pues es maravilloso. Y, sin embargo, sigue intentando enfriar para volver a hacer allí mantener la central nuclear. ¿Por qué eso? Si no tiene sentido, cuando estamos comprobando, que eso trae como consecuencia que en estos momentos se haya puesto en liza si Japón es habitable o no. Bueno, pues en León, concretamente en la provincia de León, esto es sistemático. Además, se han tenido discusiones con el ejército, que era uno de los elementos con las pruebas que los desencadenaba cada dos por tres. Ya no son los pirómanos que llaman, que no son pirómanos, son incendiarios. El pirómano es el que tiene una patología. Y el incendiario es el que tiene un interés. Entonces, aquí no es patología, salvo raras excepciones. Y yo conozco algún caso. Fundamentalmente son incendiarios con intención, pero ahí no ejecuta. Félix, hay una cuestión importante. 30 segundos porque nos vamos a la vancia. Sí, hay una cuestión importante que creo que se deja de lado. Bien, los medios, sin duda, se han reducido, pero parece que nos olvidamos de esos hombres y mujeres que pelean contra el incendio, que pelean contra ese fuego para defender los intereses generales y, sobre todo, están jugando la vida. Si a esos hombres y mujeres no se les da los medios suficiente, difícilmente van a poder hacer bien su trabajo. Y creo que no pueden ser nunca la vida de esos hombres y mujeres objeto de estadística. Deben tener los medios. Y hay que dárselo. ¿Y quién tiene que dárselo? La administración responsable. Dejadme un segundito porque vamos a ir a la redacción de informativos a ver qué están preparando nuestros compañeros para contarnos a partir de las dos y media. A nosotros nos quedan temas por delante. Tenemos que hablar de la compra de Nueva Rumasa, con lo que nos afecta a Castilla y León. Tenemos por delante también una pieza de alcohol con menores tremendamente interesante que quiero que ustedes vean. Pero me apetece saber de nuestros compañeros qué temas tienen como asuntos de cabecera esta mañana. Nati Melendre, muy buenas. Buenas tardes, Miguel. Pues hoy llevamos muchísimas cosas. Te voy a contar, por ejemplo, que estamos muy pendientes de la PAC, de la que se está hablando mucho hoy en Castilla y León, porque durante toda la mañana han estado reunidos en el monasterio de Preo de Valladolid consejeros de Agricultura de 10 de las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP. El objetivo es fijar una posición conjunta de cara a la negociación de la nueva política agraria común. Castilla y León se juegan nada más y nada menos que 1.300 millones de los 7.500 millones de euros que recibe España de estos fondos. Los dirigentes populares han pedido hoy al Gobierno central que se ponga a trabajar en una posición común con todas las comunidades autónomas a las que no reúne, recuerdan, desde marzo y que elabora además un estudio del impacto económico que tendrá en el sector el borrador de la PAC, que extraoficialmente ya se conoce. Los populares insisten en que ha llegado la hora de buscar alianzas estratégicas, aunque de momento mantienen la cautela sobre el pago único que defienden países como Francia o Alemania, dos países muy fuertes en el seno de la Unión. Y también vamos a ver lo que supondrá para las alcasas de la comunidad recuperar el impuesto de patrimonio, el gravamen retirado por el Gobierno central y que ahora pretende recuperar mediante seguridad este viernes en el Consejo de Ministros. Hasta que quedó en suspenso, la Junta recaudaba 82 millones de euros por este impuesto que pagaban 60.000 castellanos y leoneses. Luego escucharemos qué opinan los líderes políticos de resucitar este gravamen. La entrada del candidato del PSOE lo defiende, incluso lo lleva en su programa, mientras que Mariano Rajoy lo califica de mal mensaje para los ahorradores. No nos podemos olvidar tampoco que ha sido un fin de semana negro en las carreteras de Castilla y León. Ha habido tres muertos y todos ellos además por atropello. Entre los fallecidos, un matrimonio de sesagenarios en un pueblo de Zamora. Fueron arrollados por un coche mientras paseaban por la carretera. Y por si fuera poco, otros dos menores sufrieron también heridas de diversa consideración este fin de semana tras ser atropellados por centros vehículos en Poncerrada y en Valladolid. Y hoy en Castilla y León más de 2.500 jóvenes pondrán a prueba su memoria y su sangre fría. Se juegan nada menos que su futuro académico y profesional. Comienza en toda Castilla y León las pruebas de acceso a la universidad. Tres días de exámenes donde el intelecto no tiene la última palabra porque las pruebas específicas para subir nota no son gratuitas. De hecho, Castilla y León tiene uno de los exámenes de selectividad más caros con tasas de hasta 165 euros. El doble que el año pasado. Y Miguel, también vamos a detallar una noticia que hace escasos momentos ha saltado en todas las redacciones. La explosión en un centro de tratamientos de residuos radiactivos de un complejo nuclear de Marcule cerca de Niza. Ha ocurrido en torno a las 12 menos cuarto según informa Midi Libre. Y parece ser que al menos hay una persona muerta y otra podría haber resultado herida. El incidente se habría producido en un horno de la central donde a estas horas estarían actuados los bomberos. Las autoridades francesas hablan incluso de riesgo de fuga radiactiva. Pues ya ves, Miguel, cómo están las cosas en Castilla y León y en el mundo y todo te vamos a contar nada en unos momentos. Un descorazonador. La noticia, desde luego, está última. Veremos a ver en qué queda. Esperaremos a esas dos y media de la tarde para que nos sigáis ampliando la información. Gracias, Nati. Un saludo. Hasta luego. En fin, bueno, pues nos deja un tanto a mí sobrecogido, ¿no? Estas noticias con los precedentes que tenemos de explosiones, fugas radiactivas o riesgo de fuga radiactiva tan cerca en Miza. Pero hay fugas más cercanas. Sí, sí, hay una fábrica en León que estamos vigilando a las afueras que se dedica a quemar residuos, no doy el nombre, residuos de los coches, las ruedas de los coches. Yo pasé hace unos días y el amontonamiento que hay es tres o cuatro metros por encima de la valla que ya mide otros tres. Madre mía. En fin. Sí, hay muchos días estos días en Castilla y León con distintas... Que lo vigilen. Las incineradoras de residuos, hay otra que también... Eso puede prender durante meses. ...cierta polémica en un pueblecito entre Palencia y Valladolid. No es un tema sencillo, pero desde luego asusta, ¿no? Ver estas cosas con el... Repito, con el precedente que tenemos en el caso de Fukushima. Asusta porque condena generaciones. Claro. Condena generaciones. No es una cuestión en la que se pueda actuar de manera inmediata y en poco tiempo se pueda resolver. Es que, como decía Antonio antes, es que la viabilidad de la vida, pero no solamente la vida de hoy, es la vida futura, la vida de generaciones. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, ser muy respetuoso y desde luego yo creo que apostar por otro tipo de energía, sin duda. Escasos como el de hoy, os pregunto, aprovechando además un poco la cultura, que no teníamos en el guión, pero yo creo que es un tema suficientemente interesante a todos los que defienden la energía nuclear. Los pone un poquito en su sitio, diciéndoles seguro, 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 100% seguro, no hay nada en esta vida. Y mucho menos esto que puede conllevar riesgos serios. ¿Quiere decir eso? En mi opinión, yo creo que el debate plantearlo energía nuclear o energía sí o energía nuclear no, creo que sería artificioso. lo que necesita España es un debate amplio, qué energía queremos utilizar, qué sistema de energía vamos a organizar, cuál es el proyecto energético para España y eso no se ha hecho. ¿Y eso supone poner encima de la mesa qué riesgos estamos dispuestos a asumir? Claro, yo creo que hay que hacer un debate serio, hay que poner qué riesgos tenemos, pero con cualquier tipo de las energías que se están utilizando. Pensar que una energía es peor o tiene más riesgos que otra, hombre, es posible, pero creo que España necesita un debate energético sobre el modelo energético fundamental porque ese debate nos va a afectar al desarrollo futuro y sin embargo estamos dando parches y mirando para otro sitio. Es urgente que eso se haga. Pero los riesgos no son idénticos, yo creo que esto hay que decirlo claramente, el riesgo de la energía eólica o el riesgo de la energía solar no es ni de lejos comparable con lo que estamos viendo, lo que hemos visto en Fukushima o lo que estamos viendo en esta noticia. Yo creo que también en eso es evidente y en el debate tiene que estar presente. Naturalmente, naturalmente es que se tiene que abrir. Pero la rentabilidad también es un asunto interesante. De política de energía la clave es tener un equilibrio, es decir, que hay que hacer un mix y podemos discutir y cada uno tendrá su posición sobre cuál es el porcentaje que vamos a... porque ir a una energía exclusivamente solar o exclusivamente eólica incluso con la apuesta que ha hecho este gobierno pues ha tenido que echar marcha atrás porque era claramente inviable desde un punto de vista económico. Yo coincido que lo más importante es definir una política energética que creo que en estos momentos no tenemos y que el ciudadano que está en su casa y nos está escuchando ahora mismo lo que ve es que cada día el recibo de la luz sube más. Pero eso es lo que hay que ayudar ¿Cuánto le va a costar cada uno de las energías? Y que hay que ofrecerle una solución que sea sensata, razonable y midiendo mucho los riesgos. Pero si tenemos una política energética y concretamente en Castilla y León seguimos siendo excedentarios y sin embargo seguimos jugando como que a lo mejor es lamentablemente excedentarios porque no tenemos la industria suficiente para que absorba toda nuestra producción pero seguimos siendo excedentarios y sin embargo seguimos apostando por algo que es un riesgo y es un riesgo severo cuando la naturaleza nos brinda otras alternativas mucho más interesantes que todavía no le hemos prestado la suficiente atención y es cierto que en estos momentos bueno pues pues está avanzando sustancialmente sobre todo recogiendo el tema de Ignacio que a mí me parece muy interesante además bajando a lo más crematístico si se quiere a lo más pecuniario yo creo que hombre no sé supongo que las empresas sí sepan lo que les cuesta producir un kilovatio de energía verde pero yo no sé si la generalidad de la gente incluso vosotros sabemos lo que nos cuesta la energía verde y sabemos lo que nos cuesta otras energías desde luego el usuario en su casa no pues de lo orden de 20 veces más la energía solar y creo que de lo orden de 10 veces más la energía eólica que un kilovatio producido en una central nuclear entonces por eso creo que es importante equilibrar todos los factores sí pero que les pregunten a los japoneses si estaban dispuestos a pagar un poco más en el recibo o a encontrarse con los problemas que a la postre se han encontrado eso también hay que valorarlo es decir el ciudadano tiene que saber como consumidor si es oportuno pagar un poco más y no tener y no asumir esos riesgos o pagar un poco menos y que pueda ocurrir lo que está ocurriendo y lo que vemos que está ocurriendo eso también hay que presentárselo al ciudadano consumidor y tiene que ser consciente pero es que el accidente de hoy es en Francia en Siria es un sitio que si es Nisa estará a priori no pero que es un debate muy europeo porque una central nuclear en Portugal o en Francia es también un riesgo en Francia hay una cantidad enorme de centrales nucleares y además siguen con el planteamiento entonces yo creo que se lo tienen que tentar no es responsabilidad de los ciudadanos porque transmitimos enseguida la responsabilidad es que no se enteran no no se elige a los gobernantes para orientar y dirigir y si no saben lo suficiente ahí hay técnicos pero corremos el riesgo de si apostamos solo por una línea la línea que puede ser el futuro la dejemos abandonada porque es mucho mejor seguir con lo que tenemos que son intereses especulativos en definitiva hay una lista un poco más ahí ahora que estamos además con la Europa como estamos con esa pequeña revolución involución llámenlo como quieran el meollo que tenemos ahí dentro pero es que no sabemos un país puede decidir Francia este es el caso puede decidir que quiere apostar por esa energía pero cuánto nos va a afectar a nosotros país limítrofeo al país vecino y planteros también cuánto le cuesta al paisano porque hablamos de quién paga la factura y quién lo decide pero en Riaño nadie votó tener un pantano encima y se lo pusieron ahora le quieren poner una línea la línea de la de Berilla que es una línea que transmite energía sobrante de Asturias a otro sitio pero para qué la producen si es sobrante y no tienen por dónde llevarla quién se les metió en la cabeza a hacer eso es decir hay gente que sufre el paso de todos los problemas del carbón las minas hacia el abierto y ellos quién les paga por eso ellos pagan la luz exactamente igual que nosotros también hay que pensar en ellos que ahora además tienen voz que en otros tiempos no tenían nos vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad para unos comerciales pero enseguida regresamos con más temas estamos de vuelta en directo en Castilla y León Televisión 2 y cuarto ahora mismo en punto y 15 minutos de la tarde les recuerdo no se lo he dicho pero ya lo saben perfectamente porque lo verán impresionado a lo largo de la mañana aquí abajito tienen un teléfono para que puedan intervenir cuando quieran interrúpanos que es que además nos gusta 90846007 seguimos con temas de la actualidad si os parece hay uno que a buena parte algunos de los que nos estarán viendo seguramente a buena parte de la sociedad de Castilla y León y de España por supuesto le interesa mucho entre ellos porque se juegan su futuro su puesto de trabajo cerca de 350 familias que están contratadas lo digo entre comillas por la situación que tienen ahora mismo algunas de ellas ya ni eso en el grupo Nueva Rumasa lo ha comprado este curioso conglomerado de empresas digo lo de curioso porque es llamativo con un capital de 3000 euros creo si no me falla la información se ha hecho con una inversión de 1500 millones de euros es importante hablamos del del grupo del empresario Ángel Cabo que se ha hecho con el grupo Nueva Rumasa y yo os pregunto así no le voy a poner sedación al asunto Ángel Cabo ya conocimos lo que realizó con Viajes Marsans ¿nos podemos fiar de la palabra que ha empeñado que va a respetar y de lo que su primera prioridad es salvaguardar la viabilidad de las empresas del grupo o intuimos que por aquí lo que va a haber es un desmantelamiento de las empresas lo más rentable para sus intereses posible no podemos fiar en virtud de la legislación existente ¿cómo se puede llegar a una situación de esa naturaleza? no digo a una quiebra sino a operaciones especulativas sin mediar prácticamente por aquello de la libertad del mercado yo no me fiaría pero nos podemos fiar de la familia Ruiz Mateos después de los precedentes ahora ya dejadme un segundito que lanzamos una pieza que hemos preparado y comentamos Este es Ángel de Cabo conocido también como el liquidador y ahora propietario del grupo Nueva Rumasa su compañía Backing Business se dedica a reestructurar sociedades que se encuentran en apuros como ya hizo cuando compró Viajes Marsans a partir de ahora su prioridad ha asegurado el nuevo dueño será mantener un contacto claro y transparente el comité no sabe absolutamente nada lo que se ha filtrado por la prensa y ni más ni menos los compañeros pues tienen mucha cosa a ver si es para bien si es para mal no sabemos absolutamente nada entonces tenemos que estar así a la espera a ver el martes que nos comunican los administradores de esta operación desconfían los sindicatos que incluso dudan de su legalidad tenemos que decir que los precedentes de este fondo pues no son del todo halagüeños nosotros nos quedamos sorprendidos porque si resulta que lo tienen en suspensión de pago lo tiene asumido el juez no sabemos hasta qué punto podrán vender algo que ni siquiera aunque es suyo pero que no pueden actuar para venderlo o no venderlo por su parte la familia Ruiz Mateos asegura que esta era la mejor alternativa posible para trabajadores proveedores y clientes esta venta en la que en realidad no se produce un desembolso sino que se asumen las deudas de la empresa valoradas en 1.500 millones de euros se produce siete meses después de que la familia Ruiz Mateos reconociera la insolvencia de sus firmas y solicitar al concurso de acreedores Félix, Alejandro, Ignacio, Ana Antonio os pediría una valoración más allá de la gestión de la familia Ruiz Mateos que ya hemos visto como ha sido por segunda vez no es la primera pero qué futuro se abre por delante sé que esto es especular simple y llanamente pero me gustaría que nos dierais vuestra valoración vuestro análisis bueno por especular podemos especular mucho lo que pasa que la experiencia previa hace que esto que parece especulación no sea tan tanta la especulación desde luego yo tengo serias dudas que se vayan a respetar los puestos de trabajo que se vaya a hacer una reestructuración de la empresa como se nos dice o de todo el grupo sino esto es simplemente una especulación pura y dura en el que se juega con el pan de las familias y unos se enriquecen y otros se empobrecen aún más y la inversión de unos cuantos de unas cuantas personas inversores que compraron pagarés naturalmente sí pero esa es la responsabilidad de la familia de los buenos aquellos aquello que empezó mal pues ha terminado peor meterse en aquella en aquella operación fue un desastre absoluto ahora como termina esparciendo como sábana de escándalo todas sus empresas y diciendo bueno al mejor postor a ver que se queda pero las familias los que no tienen para pagar ese recibo de la luz que decíamos que nadie entiende por otra parte que pasa con ellos quien les va a explicar quien les va a contar que esto es una operación de reestructuración y de si se oiga pero yo tengo que ir a la compra a mi no me van a fiar eso es muy serio a mi lo que me preocupa es quien va a vigilar esto es decir el que vigiló la operación anterior ya vemos que fue un desastre el que vigile esto hace tres meses cuando iniciamos en las cuotas de Castillo en el curso José María González de Izquierda Unida y yo hicimos una propuesta pues muy sencilla que ya que le iban a dar de baratillo pues las pocas que hay en Castillo que las compre la Junta o que las intervenga o que le busque un comprador o que les ayude a buscar un comprador no es novedad y así hizo hace tiempo con el tema de Madrigal bueno la Junta sabemos lo que hace tenemos un caso muy importante que es el de la empresa LM de Ponferrada varios partidos políticos que somos toda la oposición al Partido Popular pedimos a la Junta que intervenga por lo menos para vigilar que no se la lleven aquí nadie sabe nada bueno pues a lo mejor es que el consejero de Economía está muy ocupado con otras cosas pero yo creo que no estaría de más que vigilar un poco ese tipo de operaciones e hiciera alternativas no será la primera vez que la Junta busque un comprador para una empresa de Castillo para que siga adelante se puede hacer yo le he echado en falta en esta empresa pero cuesta mucho cuando uno no está convencido de ese tipo de políticas cuando no le da la gana claro no no le da la gana es su propia concepción ideológica no le lleva más que a decir eso el mercado sálvese como pueda con lo cual lógicamente eso está en el marco de las propias relaciones si hubiese una mínima regulación no se hubiese permitido hacer todo ese montaje que ha hecho el señor Ruiz Mateos después del episodio anterior y sin embargo se le ha ido permitiendo acumular una cantidad de empresas que al final ha hecho un holding que ni ellos mismos han podido soportar al margen del problema de la crisis en general eso no se debe de permitir y eso debe de intervenirse al margen de que haya la posibilidad de intervenir en lo específico de conseguir a ver cómo atamos los machos para que no se nos escape en última instancia pero yo creo que hay con un agravante además yo creo que también hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones estas empresas tienen y reciben subvenciones y dinero público ese dinero público cómo se ha utilizado ese dinero público ha servido para mantener empleos ahora mismo se puede exigir que todas aquellas empresas que han recibido subvenciones mantengan el empleo yo creo que sí yo creo que sí y esa es nuestra apuesta y eso es lo que tenemos que exigir a las administraciones lógicamente la Junta de Castilla y León aquí tiene una responsabilidad invigilando tiene que vigilar ya hemos visto lo que ha pasado con Ibramer 100 familias a la calle 100 trabajadores Ibramer era una empresa rentable era una empresa solvente era una empresa con un volumen de negocio muy aceptable y sin embargo un liquidador de estos un especulador ha llevado al traste a 100 familias yo creo que eso no es posible que lo consintamos y sobre todo si hay dinero público si hay algún tipo de subvención entonces sí que hay que exigir que se cumpla con el compromiso empresarial y el compromiso empresarial tiene un solo objetivo mantener el empleo Ignacio te doy un minuto para pasar a otro tema si como no yo creo que a nosotros lo que nos debe preocupar esencialmente es mantener en toda la medida de lo posible los puestos de trabajo es decir a nosotros no nos debe preocupar tanto quien es el dueño de las acciones como que los puestos de trabajo subsistan y los proyectos empresariales sean viables y tenemos que hacerlo brindándoles el máximo apoyo pero siempre dentro del marco de la legalidad y en eso pues es verdad lo decía Antonio y claramente tenemos una discrepancia hay comunidades autónomas donde ante empresas que han tenido problemas pues ha sido la propia administración la que ha adquirido esas empresas y las ha intervenido eso la experiencia nos demuestra que en general no funciona y que al final lo que tenemos es mucho dinero de todos los ciudadanos invertidos en empresas que no han funcionado y cuya gestión pública ha sido peor todavía que la gestión privada por lo tanto yo creo que se le debe dar todo el apoyo del mundo para mantener los puestos de trabajo pero yo creo que ese tipo de fórmulas de intervención que a veces se demandan pues lamentablemente un país con 5 millones de parados pues lamentablemente ni el Estado ni las comunidades autónomas podrían comprar todas las empresas para mantener todos esos puestos de trabajo hay que crear las condiciones para que se creen esos puestos de trabajo pero quienes tienen que crearlas son los emprendedores son los empresarios que son los que forman con norma con la máxima vigilancia ahí estoy de acuerdo y lo único que lo que yo entiendo la Junta es bastante estricta en el cumplimiento de todas las reglamentaciones laborales y opinión yo tengo el ejemplo de Ibramer el ejemplo de Ibramer le tengo vamos es muy reciente yo siempre me pongo en el pellejo de la gente que nos ve en su casa ahora mismo preparando su guiso y que tenga que bajar la compra o que haya bajado la compra y que tenga que mirar la cartera cuánto dinero le queda en ella y una pregunta con la de casos que se han sucedido a lo largo de este tiempo no hay bagaje todavía no hay experiencia suficiente para saber cuándo y cómo ponerle no sé si puertas al campo freno a esta situación de alguna manera pero es que estamos en crisis entonces como estamos en crisis estamos haciendo cosas que no haríamos en circunstancias normales tanto la administración como los paisanos se está la crisis vale para todo está cerrando muchas empresas perfectamente rentables porque no me da la gana de tener la ponferrada me la quiero llevar a Castellón y efectivamente la Junta que le ha ido dinero para ir a Ponferrada se lo va a reclamar y sus circunstancias normales no hubiera pasado no porque no se hizo el condicionamiento previo se hizo se hizo pero ahora se olvida de decirle me debes un solar y mil millones aplíquese claro si es tan fácil como pedirlo pues no sabemos nada de ello nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con los trabajadores de Graner y desde luego no tenían el más mínimo apoyo ni la más mínima explicación ni de la Junta de Castillo y León ni del juzgado que tramitaba la quiebra nada estaban absolutamente desamparadas y eso se repite un día y otro día por eso hablo cuando digo hombre lo que decías hace un momento voy a mirar que me queda en el monedero porque claro hablar no la legislación las estadísticas pero cuando a uno le toca que dicen que es a lo mejor es un 50% cuando a uno le toca ya no es el 50% es el 100% y el 100% que se queda así en el caso de Chocolate Strapa que es la empresa de Valencia yo digo que ha habido un seguimiento constante reuniones y una atención permanente de la Junta de Castillo para que esta empresa pueda seguir siendo viable porque además es un chocolate excelente y seguro que nos va a morar se lo siento pero es que nos echan porque entre otras cosas llega el informativo así que de verdad gracias a los cinco por habernos acompañado esta es vuestra casa cuando queráis nosotros nos marchamos nos queda pendiente un tema que les habíamos anunciado que vamos a recuperar en la tertulia de mañana que es ese vídeo con cámara oculta sobre cómo consiguen alcohol los menores mañana cuando empecemos esta mesa de actualidad lo primero que vamos a hacer es repasarlo nos vemos mañana